Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Regresó, está aquí con nosotros Isabel. ¿Cómo estás? Hola, Fepo. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez. Qué gusto que estés aquí de nuevo con nosotros. Sí. Oye, a ver. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Nos dices, por favor? Claro. Mis redes sociales son Isabel Pino Flores, tanto en Facebook como en Instagram. Y las redes sociales de mi cafetería son Café Ishta, tanto en Facebook como en Instagram. Aparte, tengo otra página que se llama Triple Diosa, que es la de mi tiendita esotérica. ¿Ah, sí? Que también está en Facebook y en Instagram. Ok. Entonces, nada más que si me quieren contactar, que por favor sea a través de Messenger, de Facebook, porque es el que tarda un poco menos en contestar. Ahorita ya no más pendiente de Instagram. Pero prefiero que sea así y que me tengan paciencia. Soy una mujer de negocios. Se te satura, ¿verdad? Sí, mucho. Y se siente bonito porque pues es mucha gente, ¿no? Que está como poniendo su confianza, me cuentan sus historias. Algunas las he respondido. La mayoría no he tenido como la oportunidad. Ajá. Pero ya pronto haré una actividad de preguntas y respuestas. ¿En vivo? Sí, en un en vivo en Instagram. Ok. ¿En Instagram o Facebook? En uno de esos dos. Pero creo que Instagram es más... Sí, es más fácil. Es más fácil. Entonces, no sé si para cuando salga este capítulo, sea antes o después de... Yo creo que va a ser... Este va a salir después. Ah, ok. Pero pues, de todas maneras, voy a tratar de hacer eso como lo más recurrente posible. Porque pues la verdad es que sí son muchas personas. Y más que nada para poder responder como las preguntas de las personas que ya me escribieron. Obviamente de manera anónima porque son cosas a veces muy personales. Ajá. Pero sí va a ser como... O sea, sí prefiero que sea como en ese tipo de espacio porque responder un mensaje escrito me lleva mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, pero sí pido como paciencia y todo. Y pues muchas gracias a la gente, la verdad, por la confianza, ¿no? Qué chido. Qué chido. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, gente. Yo igual, este... A veces me ponen, oye, si te gustó mi historia, contéstame el correo. Muy rara vez me pongo a contestar correos porque soy una persona que cuando escribo, como que no te pongo así de... Sí lo leí, gracias. O sea, hola, ¿cómo estás? Gracias, tengo una duda. Y me pongo a redactar, entonces tardo un montón y prefiero para ese tiempo en leer más correos electrónicos. Claro. Lo mismo con los comentarios, me mandan a mis redes personales. Es muy rara la bandeja de Instagram. O sea, por alguna palabra que Instagram considera que no te va a gustar o una cosa así porque no tiene ni groserías ni nada. Feliz cumpleaños, Fepo. Fue hace un mes, ¿no? Y lo estoy viendo apenas porque está así como que bien profundo en la bandeja. O sea, en la bandeja es como los que te llegan de gente que tú no sigues ni... y así, ¿no? Y ves, y hasta abajo hay unos que dice mensajes, creo que no deseados. Y le das clic y te aparecen como 15. Pero si te quedas hasta abajo un momento, te cargan otros 15 y así. Sí. Y lo descubrí hace unos días. Entonces me puse a contestar mensajes, me mandan historias por ahí, las pierdo, tiene que ser al correo. Bueno, nada más, lo mismo que dice Isabel, paciencia. Tengo una pregunta bien importante que hicieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama este líquido? Agua florida. Agua florida. Sí. ¿Se puede decir qué es o para qué es? Sí, el agua florida es una loción mágica, por así decirlo. Tiene, bueno, tiene también funciones físicas, ¿no? Está hecha a base de romero, cítricos, clavo, canela, bueno, hay varias recetas también. Y sirve justamente para limpiarse, para poder poner antes de dormir, para protegerse. Incluso también sirve como para deshacer trabajos, es parte como del ritual de limpieza para deshacer trabajitos, purificarse. ¿Es un poquito como un amuleto líquido? Sí, algo así, ¿no? Este, yo, este, por ejemplo, que tú tienes, que es la que te di, yo la preparo, yo la macero, este, hay en otros, realmente en una buena tienda esotérica tienen que tener agua florida. Hay una marca como que específico, esta tiene etiqueta y todo, que esa se ve como transparente, también está muy bien. Lo que sucede es que, porque dicen, luego van a ver que hay de diferentes colores, ¿no? Este, si tú la abres, se ve cafecita, ¿no? Pero, ¿por qué no le está dando la luz? Justamente la botella es ámbar porque los taninos de las plantas se degradan con la luz. Entonces, y como esa botella de esa marca es como transparente, pues, se degradan los taninos, pero sigue estando la esencia ahí, ¿no? Entonces, este, realmente es algo que pueden utilizar como loción para después del baño, para antes de dormir, para antes de salir de su casa, o incluso la pueden tener en la oficina. Si hay mala vibra en la oficina, pues, le echan ahí al escritorio, al escritorio. Jefe, cierre los ojos. El malvibroso del jefe, ¿no? Así. No, no garantizamos que deje de ser malvibroso el jefe, pero por lo menos tú te vas a limpiar de su mala vibra, ¿no? A mi compañera de trabajo, toma. Sí, se le conoce como Agua Florida o Agua de Florida, que es una de las primeras alusiones que se le dieron como a la venta, ¿no? Mira, en un capítulo que se estrenó ayer. Y huele bien rico. Huele bien rico. ¿Quieres? No, gracias, gracias. Yo ya tengo a mí. La tengo siempre aquí. Fíjate cuánto le queda. Sí, y la verdad es que te ha durado bastante, ¿ah? Es que solo lo utilizo cuando estoy grabando. O sea, se cuenta que antes de iniciar una grabación, o en vivo, me he hecho uno o dos. La vela, el agua, como siempre, y ya. Pero esta, en el capítulo que se estrenó ayer martes, que, bueno, cuando estén viendo este episodio fue hace dos o tres semanas, pasó algo bien fuerte. Wow. Y que todo el mundo lo iba a ver. Porque inmediatamente pensé, de entrada no me van a creer. O sea, es tan fácil apagar una luz y eso, ¿no? Lo bueno, bueno, no lo bueno, malo, 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 pero lo bueno que apoyó lo que ocurrió es el hecho de que se... Es cuando se presentó una sombra así, fuertísima, fuertísima aquí. Ya, ya, ya. Que la vi hasta que me etiquetaron en el video. Ese capítulo no ha salido. No, ese fútbol ya salió, fue el 34, me parece. Ah, ok, ok, ok. Ya tiene tiempo. Después fue lo de la limpia, este, y todo eso. Ah, ya, sí, es cierto, sí. Pero, en el capítulo de ayer, que se grabó hace una semana, más o menos, bueno, cuando vean esto, tres o cuatro semanas, estaba contando una historia muy fuerte de un enfermero, que se llama Eric Urtapilleta. Ok. Estuvo súper fuerte. Entonces, yo estaba muy clavado en sus historias, son... Es que ese tipo de profesiones te llevan a esas cosas duras, ¿sabes? Sí. Y yo estaba así como, como escuchando lo que decía. No, no, no es que tuviera dudas, para nada. O sea, por eso lo invité, porque yo ya conocí una historia, y yo estaba así como de, ¡qué fuerte, qué fuerte! Y yo pongo una musiquita, como para entrar en ambiente, mientras grabamos. Estaba yo en eso, y de repente, es un accidente entre... es una familia, que el papá creo que se quedó dormido, se salió, se fue a estrellar contra un árbol, se murió... Bueno, en ese momento parecía que se había muerto la esposa y la hija, y él también. Entonces, no te voy a spoilear la historia, si quieren vayan a verlo, se llama... Es el capítulo 45, Movías de Nazca, parte 1, y Horridos, relatos de un enfermero. Entonces, cuando está contando esto, digamos en la historia, yo ya sabía que... Pero era lógico que el señor estaba muerto. Pero cuando habló de la niña y la mamá, y que estaban vivas, yo sentí como que así de, ¡uf! Al menos, ¿no? Pero mientras estaba hablando de eso, yo te juro que aquí, o sea, no afuera, como cuando hablaba del perro o algo así. Aquí, en los cascos, escuché una niña riéndose, pero como jugando. O sea, no de riéndose de burla, para nada, sino como una memoria de un juego, así que... Esa risa de felicidad, y me un escalofrío muy fuerte. Justo después de eso, él dice que la niña muere, y yo sentí así, pero hasta sentí que se me bajó la presión, y sabía algo horrible. Y entonces, yo estaba muy clavado en la historia. Y antes, y después dice que el hombre, perdón, al revés, el hombre parecía que estaba vivo, y que ellas habían muerto, y después resulta que ellas estaban vivas. Y en ese momento, que estaba diciendo eso, yo dije en el en vivo, en el en vivo de la grabación, que había escuchado a un hombre hablando, pero no escuché a un hombre hablando. Escuché a un hombre gimiendo de dolor. Y fue muy claro, entonces, yo me hacía así, ah, porque la verdad es que estaba llorando. Claro. O sea, sentí, fue muy... Ay, me dio mucho miedo, me dio mucho miedo, y me acordé, y me eché. Y le dije, toma, ponte lo mismo, no te voy a dejar nada malo. Y le dije, no, no por eso. O sea, es que, como... ¿Sabes qué dicen? Que no es una invocación, sino una evocación. Exactamente, sí. Sí, porque estás contando una historia que le pertenece a alguien más, y que tiene además una serie de movimientos, o sea, una serie de vibraciones, pues obviamente sumamente bajas, que son dolor, incertidumbre, este, un poco, un poco terror, ¿no? O sea, el asunto es terrorífico, una familia que se estampe en un auto, o sea, es una cuestión de terror, no todo lo que es de terror. No es de fantasmas, sino de situaciones, ¿no? Así es. Entonces, obviamente estás evocando energías, pues de baja vibración, y tienden a manifestarse ciertas cosas, ¿no? Entonces, no me parece nada raro que, pues todo eso, y que hiciste bien en como decir, bueno, ya, me limpio de estas emociones. De hecho, cortamos. Wow. Después de eso, un momento después, le dije, ¿sabes qué? O sea, yo me di cuenta, trataba de hilar ideas, pero seguía nervioso, porque seguía pensando en eso. Claro. Entonces, le dije, vamos a parar un momentito, necesito tomar así unos minutos, fueron como 15 minutos, tomé agua, me fumé un cigarro, o sea, como dejarlo ir. O sea, cuando estaba editando, o sea, imagínate eso, estaba yo clavado en la edición, y se alcanza a escuchar bien poquito, no sé si ya para cuando sale este episodio ya subir las evidencias. Ocurre mientras hablamos, pero sí se escucha. Sí. Sí se escucha, y este... Yo sí te creo. Gracias. Yo sí te creo. Y ya, o sea, nada más, nada más es eso. Tengo unas preguntas al respecto, pero antes, si te parece, ya para dejar este tema, nos vas a contar algo, ¿no? Bueno, varias cosas. Te quería, ahorita que tocas este tema, lo voy a tratar con muchas pinzas, porque es una cuestión como muy, muy delicada y muy personal. Una de las personas que me contactó para lecturas, pues ya le hice su lectura virtual, en videollamada y todo. Y ya estando ahí, me pregunta, o sea, yo no sabía para qué me estaba pidiendo la sesión. Y me dice, es que quiero saber si mis familiares desaparecidos siguen vivos, ¿no? Yo en ese momento, o sea, justamente lo que tú sientes, ¿no? Me ericé y dije, ¿cómo voy? ¿Qué voy a contestar, no? Y fue una reacción sumamente como inesperada para mí. Fue una pregunta sumamente inesperada y un panorama sumamente, pues, gris, ¿no? Un duro, negro y es también como muy normal e incluso pienso que habla muy bien de ti, que te haya sensibilizado tanto ante esa situación. Porque, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Y es una cuestión que también en estos temas paranormales también hay que, aunque estamos hablando de fantasmas y cosas y todo, tratar de abordar ese tipo de temas con mucho respeto también, porque estamos hablando de las familias de otras personas, ¿no? Que es algo que siempre quiero como dejar muy en claro, más allá de dejarnos llevar por el morbo, estamos hablando de seres humanos que están viviendo una situación sumamente dura y que la están compartiendo, ¿no? O sea, la están compartiendo y no es fácil hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, como cuidar esta cuestión del respeto ante el tipo de temas, ¿no? Sí, de hecho, a veces, y se los comento, porque ya ves que me hacen un montón de memes. O sea, si van a tomarlo a burla, aquí estoy yo. O sea, a mí no me molesta. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hagan un meme conmigo y ya, ¿no? Pero justo pasa mucho en los temas paranormales y ve que extraño. En los temas paranormales y en los temas de conocimiento. Es decir, donde hace falta más conocimiento y estudio, surge la broma. Sí. Y en donde hay mucho estudio, surge la broma por desconocimiento. Claro. Que esa es la cuestión. Es muy fácil burlarse de situaciones de las que no somos partícipes o no tenemos el conocimiento. Claro. Sin embargo, yo creo que esa debiera ser una máxima. Si esa burla va a ser no incomprendida, porque la comedia se basa también en ser molestar, incomodar, por supuesto. Hay límites, ¿no? Exacto. Si hay un sufrimiento de por medio de una persona, de una sola. Claro. O sea, date cuenta en tu corazón que no quisieras que pasara lo mismo. O sea, te puedes burlar de... Ah, es una tontería. Este... De Billy Mayer, ¿no? Porque dice que tiene un contacto con seres extraterrestres. Pero si se muriera uno de sus hijos, pues de eso no. No, claro. Está de más. Está de más y creo que la comedia justamente ahorita muchos... Ay, es que es la comedia. No, espérate. O sea, tiene que tener límites, ¿no? Y de hecho, yo diría, en mi personal punto de vista, si eres un profesional de la comedia... Tienes que ser más inteligente. O sea, puedes ser más inteligente y si eres un profesional de la comedia, puedes encontrar la manera de contar ese chiste de otra forma. O sea, hay formas de contar el chiste de familiares muertos y de cosas terribles sin tener que mencionar a la persona. Sí, claro. Sí. Sí. Y es que es eso. O sea, es... Hay de formas a formas, ¿no? Una cuestión es incomodar y mostrar una realidad. Incluso de cuestionarnos de, ay, ¿por qué me estoy riendo de esto? Que es parte también de la cultura mexicana. De todos hacemos una broma. O sea, nuestro día de muertos es una fiesta, ¿no? Entonces, y eso está bien. En parte, creo que muchos, muchas personas profesionales de la salud mental han dicho como el humor es parte de un proceso de sanación. Sí. Pero hay de bromas a bromas, hay de chistes a chistes, ¿no? Claro, es que la muerte no es sufrimiento. A veces sí. Pero si yo me burlo de la muerte como mexicano o muchos latinoamericanos que lo hacen, está bien. Sobre todo si soy un profesional de la comedia. Claro. O sea, yo escucho varios podcasts de comedia y hacen chistes muy, muy fuertes. Voy a mencionar a uno que no es que tenga un podcast, pero hace programas y roast, etc., en Estados Unidos. Se llama Anthony Jesselnik. Él de plano te dice, o sea, al principio, en su show, y tiene uno en Netflix, te dice, voy a contar un chiste. Si este chiste te molesta, no continúes bien. Porque esto es lo más blanco que vas a tener en este programa. Pero no está hablando de una persona en específico ni burlándose de su dolor. No, claro. Entonces, cuando tú recibes una llamada o le lees las cartas a alguien, ni más que te burles de esa persona. No, no. Pero tampoco se valen los comentarios burlarse de esas personas. No, no, no. ¿No entiendes? Porque estamos muy cercanos nosotros en contacto con las personas que están viviendo estas situaciones. Entonces, el permitir que la gente se burle, o sea, no es permitir porque yo no soy ley para decir estas cosas, ¿no? Pero sí asumes que las personas van a tomar la situación desde el respeto. Sobre todo porque este podcast es desde el respeto. Digo, el viernes, ¿tú sabes que es más relajado? Sí, claro. Pero también, ¿no? Sí, no, y eso es algo que yo he notado mucho, ¿no? Que tú todo el tiempo estás invitando al cuestionamiento y a respetar, ¿no? Incluso lo he visto, yo misma lo he visto en los chats cuando se hacen los estrenos o los en vivos, que cuando alguien ya se está pasando de lanza, ¿no? Pues sí, o sea. Diez segundos no lo dejamos comentar. Claro, porque, y está bien, porque tiene que haber un límite dentro de todo eso, ¿no? Y está bien. Y sobre todo eso, como respetar el proceso de duelo y no hablar de las, o sea, si vas a hablar de una situación, tienes que cuidar como esas susceptibilidades, ¿no? O sea, este, como, por ejemplo, igual este, el comediante que es el cojo feliz, este, él todo el tiempo se está burlando de su situación y hace chistes del cáncer, pero porque lo está hablando desde su experiencia, ¿no? Entonces, este, y eso es algo que, muy importante, y por eso se le invita constantemente a la comunidad que se dedica a la comedia que, pues, sean más responsables, que el mundo tiene que cambiar, que muchos de los estereotipos que se han generado, de las discriminaciones y todo, han sido a partir del humor, ¿no? Así es. Entonces, o sea, han sido una herramienta también para segregar, entonces, y dividir. Es que no es que no se puedan hacer los chistes, sí se pueden. Es la forma. Es la forma, exactamente. Por eso es que yo digo profesionales de la comedia. Claro. Profesionales. Pero yo, no porque profesionalmente se pueda hacer comedia de estos temas, además, yo, específicamente yo, tengo el derecho de escribir en un comentario o mandarte un mensaje escudándome en la comedia. Es que yo no me dedico a eso. Claro. Entonces, yo no tengo, es como un doctor. Sí. Un doctor que estudia para hacer cirugía a corazón abierto, pues él sí puede hacerlo, pero yo no. Es súper irresponsable que yo te diga, yo te, yo te opero. Ahorita consigo un órgano y te cambio el tuyo, ¿no? Llamamos a Pachita, ¿no? Bueno, y voy a tocar ese tema al ratito. Sí, claro. Porque este, este es el capítulo tan esperado. Ah, sí. Que por eso tenías que ser tú, Isabel. Ay, gracias. Sí. El corazón soporte de Peñanete. ¿Me lo hago corazones? Vamos, bueno, vamos a platicar. Dale. De la extraño, el extraño caso de Jacobo Grimber. Va. Les aseguro que les va a volar la cabeza, como siempre. Ajá. Ahora sí, cuéntanos. Bueno, te traje una historia. Ok. Que es una historia súper marcada en mi familia. Yo no la viví, porque yo tenía como un mes o dos meses de nacida. Ok. ¿No? Pero fue, fue una, es una historia que ha marcado mucho la, la, el momento, o sea, como la memoria cultural de mi, de mi familia, ¿no? Ajá. En la ciudad de Mérida. Ajá. Y, pues, en el momento en el que nací, mi familia vivía en una casa muy antigua, como de la época de finales del porfiriato, que está en la colonia Chuminópolis. Ok. Ahorita ya no vivo ahí. Ajá. Está junto a una refeccionaria que se llama La Sirena. Este, pausa comercial. Eh, no es cierto. Este, y la pueden ver, ahorita la casa está pintada de amarillo, yo ya no vivo ahí. Hace, hace tiempo que se vendió la casa, después de que mi papá murió. Ajá. Bueno, entonces, esa casa tiene una historia, eh, que bueno, eh, mi mamá y mi papá, antes, eh, ya habían nacido mis hermanos, ya había nacido mi hermana y ya había nacido mi hermano. Mi hermana a mí me lleva trece años y mi hermano me lleva once. Ok, trece y once. Exactamente. Hay mucha diferencia. Sí, en ese entonces, cuando ellos más o menos se pasaron a vivir esa casa, mi hermana tenía cuatro y mi hermano tenía dos. Ok. Ok. Entonces, era una casa que vieron en venta y mi, como a mi papá le gustaban mucho las cosas antiguas, mandó a preguntar a mi mamá por la casa, porque mi mamá era la sociable, ¿no? La sagitaria sociable y todo. Este, y mi mamá fue a preguntar y le respondió, le abrió la puerta un señor que era un doctor. Le vamos a decir el doctor Canto, solamente su apellido, ¿ok? Entonces, y él le abre la puerta y la recibe, le muestra la casa y todo. Y mi mamá estaba fascinada porque, pues imagínate, era una casa con un jardín grande, con varios cuartos, con una cocina gigantesca y un patio enorme lleno de árboles frutales. De hecho, era más patio que casa, ¿no? Y eso que la casa era grande, ¿no? Entonces, este, y ya estaba mi mamá fascinada y llega la hora de la verdad y le dicen, y le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y cuánto está pidiendo? Y el doctor le dice, bueno, pues estoy pidiendo tanto. Y ahí mi mamá dijo, o sea, mi mamá ya sabía que no, o sea, para cómo estaba la casa y todo, ya sabía, porque ya sabía cuánto tenían mi papá y ella. Y no les alcanzaba. Y sabía ella de a plano, ¿no? Que no les alcanzaba, pero, pues, no se perdió el turno, ¿no? Y, y entonces el doctor le dijo, y bueno, ¿pero cuánto tiene? Le dice mi mamá, no, pues tengo tanto apenas, no, es muy poco. Y ya, entonces, de todas maneras, el doctor le pidió a mi mamá su número, o sea, el número de teléfono de la casa o cómo contactarla, y ya. Tiempo después, no sé exactamente cuánto tiempo después, el doctor se comunica con, con ellos y les pide que vayan a hablar con él, ¿no? Ok. Y les dice, ¿cuánto pueden conseguir? O sea, así, si les doy tanto tiempo, o sea, tantos meses, ¿cuánto pueden conseguir? Y mis papás, no, pues, si hagamos, hacemos esto, esto, esto y lo otro, pues tanto, ¿no? Está bien, se las dejo ese precio. Y mis papás, así, ¿de qué? Sí, nada más tengo una condición. Yo quiero morir, yo, yo tengo un diagnóstico, les dijo, y yo sé, él era doctor. Ajá. Y yo sé cuándo me voy a morir, y quiero morir en mi casa. ¡Ay, güey! Entonces, la casa no se les va a vender hasta el momento en el que yo me muera. Ahí ves a mis papás, oiga, ya se murió. No, no es cierto. ¿Ves? Esa es una manera de... La hablaba por teléfono, ¡ay, sigue vivo! Es una manera de hacer comedia, no es cierto. Entonces, bueno, entonces mis papás como que se apuraron y consiguieron el dinero y todo, y él, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo más o menos les dijo que le quedaba de vida? Como seis meses, no sé si, cuestión de meses. Por eso les dijo, en este tiempo, ¿cuánto pueden conseguir antes de que él muriera? Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, él dejó como que todo arreglado con notarios y todo, con la promesa de venta, de hecho, había un anticipo de por medio y todo eso, que era lo que ya tenían con la promesa de juntar lo que habían pactado y todo el rollo, ¿no? Bueno, llega la esperada muerte del doctor y ya se mudan a la casa, ¿no? Se mudan mis papás y todo, y como que en ese lapso de mi familia, repito, mi hermana tenía cuatro años, mi hermano tenía dos, como que en ese lapso no me cuentan como que les haya pasado algo paranormal, ¿no? ¿Desde principio? Ajá, desde el principio. Obviamente, estaban como todos muy felices porque era una casa enorme y así, y ya. Yo nazco en agosto, ¿ok? Yo nazco en agosto del 89. Como para octubre de ese mismo año, mi hermana tiene un sueño, ¿ok? Mi hermana sueña con, bueno, para ir al patio había que bajar como unas escaleras, ¿ok? Porque la casa estaba como por arribita y para ir al patio había que bajar unas escaleras. Entonces, ella como que era de noche y quería salir al patio y que había un hombre vestido de blanco, con sangre acá en la cara, en la mandíbula. Ah, en la mandíbula. Y que le estaba tirando piedras desde el techo como para que ella no saliera. Y a ella le dio mucho miedo, ¿no? Y entonces, mi hermana despierta. Cuando ella despierta, escucha que el perro estaba aullando de una manera que parecía que lo estaban matando, ¿ok? Y se sentía, dice mi hermana, como una vibra súper, súper fea. Dice, yo no sé cómo le hice, pero me tapé y me dormí otra vez, ¿no? A la mañana siguiente, cuando, bueno, para, en esa casa la distribución era que el comedor daba a una puerta que era la que daba hacia el patio y al ladito tenía otra puerta que conectaba a la cocina, pero que también era, ese patio funcionaba como, ese espacio de la puerta funcionaba como un cubo de luz. Entonces, estaba una puerta aquí y estaba otra puerta acá, ¿no? Esta daba para el comedor, esta daba para la cocina, había una pared y otra, ¿por qué lo estoy explicando? Porque es importante, ¿no? Y otra que daba la puerta que era del comedor a la cocina, ¿no? Entonces, y el patio tenía como rejas. Para ese entonces, mi papá ya había dividido el patio en dos partes, ¿ok? Que si sacamos cuentas, ya habían pasado como 10 años más o menos de que se habían mudado a la casa. 9, 10 años. Entonces, la división del patio era, tenía como una balaustrada y una reja. Y los, el perro, aparte, tenía su propia perrera. Entonces, esas dos rejas que dividían el patio, o sea, la entrada del patio, el patio y la, y la, la perrera, lo cerraban todo con candado en las noches. Solo dejaban la parte, o sea, la perrera no la dejaban con candado para que el perro pudiera salir en caso de que alguien se metiera y todo eso, ¿no? Pero era solamente a la segunda parte del patio, no a la primera. Las otras dos le ponían candado. Entonces, esa misma mañana, cuando mi mamá abre las dos puertas, el perro se mete a la casa y se dio cuenta de que las rejas estaban abiertas. ¡Guau! Entonces, mi mamá en ese momento pensó que, como el perro era de mi hermano, seguramente que mi hermano no cerró bien las rejas y el perro se coló. O sea, le olvidó y las dejó abiertas. Exactamente, ¿no? Entonces, y el perro se metía bajo la, el comedor que daba frente a la puerta del patio, entonces que acechaba, se asustaba, se acechaba el patio, se asustaba y se volvió a meter. Y ese perro hacía algo que, este, le llamaba mucho la atención a mi mamá que el perro constantemente buscaba meterse a mi cuna conmigo y se ponía en donde están mis pies, ¿no? Y, este... ¿Era un perro pequeño? No, era un perro grande. Bueno, era un perro mediano. O sea, se acercaba en la cuna, ¿no? Se metía dentro de mi cuna. O sea, ¿subía? Subía a la cuna. ¿Se acostaba contigo? Se acostaba a mi lado. Sí, entonces a mi mamá no le gustaba eso. Claro. Creo que a muchas mamás de esa edad no les gusta eso. Entonces, este, y obviamente mi mamá como que vio la actitud del perro y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo mi hermano, lleva al perro al patio porque se va a meter. En algún momento a la cuna de tu hermana, ¿no? Y en eso mi hermano, pues, estaba llevando al perro y ya estaba llegando a la segunda parte del patio. Y empieza, o sea, se estaban, hace cuenta que se estaban arreglando para ir a la escuela. ¿Me explico? Era una mañana para ir a la escuela. Y, de hecho, ya se estaba haciendo tarde. Entonces, en ese entonces estaban mi hermana, una prima y mi mamá. Y yo de bebé. Éramos las únicas que estábamos en la casa. Porque mi papá estaba de viaje, además, ¿no? Y el caso es que empieza a gritar mi hermano en el fondo del patio. Mamá, mamá, vengan, algo le está pasando al perro. Mi mamá salió despavorida porque creyó, a mi hermano ya le había mordido antes un perro en la cabeza, ¿no? Mi mamá creyó que el perro le había mordido a mi hermano otra vez, ¿no? Otro perro. Y este, y resultó que no, que en el momento, o sea, todos bajaron así corriendo al patio. Y cuando llegan así, jala mi mamá, mi hermano, se quedan así, ¿cuál fue la escena? Que el perro estaba como teniendo una serie de ataques, pero como si lo estuvieran agarrando y azotándolo contra el piso, ¿no? Y se veía como se sumía su panza como si lo estuvieran pateando, ¿no? Ay, no inventes. Pero no se veía a quién, solo se veía al perro azotando y de hecho ya hasta tenía sangre en el hocico. ¿Qué? Y estaba así mal, mal. O sea, era como si alguien lo estuviera agarrando y azotando y así. Entonces, todos estaban como que no sabían qué hacer, no querían agarrarlo, no sabían si estaba convulsionando o algo. Pero mi hermana y mi hermano, o sea, y mi mamá, ahí presentes decían es que el comportamiento ni siquiera era de una convulsión, era como si alguien lo estuviera agarrando y azotando contra el suelo. Y en una de esas, el perro reacciona, se voltea y se para en dos patas. Y empieza a caminar en dos patas y con las de enfrente, con las de arriba, como que se estuviera empujando algo. Entonces, caminaba en dos patas y caía. Se volvía a levantar, caminaba en dos patas como si estuviera empujando a alguien y se lo lleva al fondo del patio, ¿no? Y como habían muchos árboles y arbustos y cosas, no, no, o sea, lo perdieron de vista, ¿no? Llegó un momento en el que lo perdieron de vista y en ese momento se acordaron que me llevaron sola dentro de la casa, ¿no? Y mi mamá, ¡ay, la bebé! Y agarró a sus hijos, agarró a mi prima, métanse, es un mal aire, es un mal aire, dice mi mamá. Y cierren puertas, ventanas, encendió mi mamá veladoras y todo el rollo. Y mi hermano estaba obviamente súper asustado por su perro y preocupado por su perro, ¿no? Bueno, mi mamá como con tal de que despabilaran y no se engancharan y luego dice, luego veo que soluciono con el perro, empezó a hacer que se vayan a la escuela. Pero cuando vio la hora, como mi hermana creo que ya estaba como en la secundaria, creo, ella tenía que agarrar un camión y ya no alcanzaba. O sea, se estaban pasando los camiones, pero mi hermana no tenía ganas de ir a la escuela y mucho menos después de lo que había visto, ¿no? Pero a mi hermano sí lo querían llevar a la escuela, porque luego él como que se sugestionaba mucho, ¿no? Claro. Y entonces mi mamá le dice, bueno, den la vuelta, le dice a mi hermana y a mi prima, den la vuelta para que tu hermano vea que fueron a la escuela y él sí vaya, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya mi hermana estaba caminando y estaban platicando y justamente mi hermana le estaba platicando su sueño a mi prima, ¿no? Y en eso cuando estaban como dando la vuelta a la manzana, mi hermana no se había fijado del camino que estaba tomando y se topa de frente con mi hermano. Y mi hermano no fue a la escuela y ya, ¿qué le dice, no? Y le dice, oye, es que te quiero contar algo, qué bueno que te veo porque te quiero contar algo, es que pues me logré escabullir y me fui a ver al perro, le dice mi hermano a mi hermana. Ay, ¿qué pasó? ¿Sigue vivo? Sí, sí, sigue vivo, lo acaricié, estaba acostado y todo, pero sí seguía vivo. Ah, y no sabes qué le pasó, no, pues lo medio revisé, pero no encuentro nada, ¿no? Pero cuando yo estaba bajando al patio, antes de que yo me pudiera acercar al perro, vi que había un señor vestido de blanco junto a él, que estaba todo sucio y tenía sangre acá, le dice, ¿no? No manches. Y mi hermana, o sea, ella no le había contado el sueño a mi hermano. Sí, no, en el sueño de tu trauma se le bajó la sangre a los pies. Sí, claro, ¿no? O sea, este, le dio azúcar, le dio todo, ¿no? Y se quedaron así y ya, bueno, acompañan a mi hermano a la escuela, mi hermana regresa y todo, y llaman, así es de cuenta, un rato después llaman que mi hermano se había desmayado y todo, por todo el shock y así, ¿no? ¿En la escuela? En la escuela. Ok. Bueno, en lo que, antes de que llamara a la escuela, mi mamá había llamado a un primo suyo, que es un tío de nosotros, para pedirle ayuda con el perro, ¿no? A ver que si lo podía revisar, si había que llevarlo al veterinario o algo, ¿no? Claro. Y cuando llega mi tío, bajan al patio y ven que el perro ya estaba muerto, pero lo más impactante de todo es que el perro estaba tieso, 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 muy tieso, al grado que lo intentaron meter en una caja para llevárselo y la caja se rompió. No manches. Te lo juro, eso es lo que me cuentan, ¿no? Y que estaban como muy, muy, muy impactados, ¿no? O sea, y mi hermana y mi hermano no tenían conocimiento del señor que había vivido antes en la casa. Es algo que... Claro. Que nunca, mis papás nunca tocaron ese tema, ¿no? Entonces, y ahorita te voy a contar por qué me contaron a mí esa historia. Bueno, entonces, este, mi tío juraba que el perro se había muerto a las 3, 4 de la mañana. Claro. ¿No? O sea, dices que ese perro... Para que ya esté tieso. Para que esté en ese nivel de tensión su musculatura, es, o sea, es, es, es que ya esté muerto desde la madrugada. Y mi mamá, no, yo lo vi pelear contra quién sabe qué, ¿no? Entonces, y ya luego se pusieron a indagar mi hermana y mi hermano, y fue que se enteraron de, pues, la existencia de un doctor que vivía antes ahí. Y, pues, la descripción coincidía mucho. Ahora, agárrate, porque averiguaron de qué murió el doctor. ¿De qué murió? De cáncer en la mandíbula. No, mamá. Ahora, la razón por la cual a mí, mi familia me contó esta historia es porque yo una vez, el cuarto en donde mi hermana y yo dormíamos era el cuarto del doctor, que, este, estaba pegado a lo que era la biblioteca, que era la oficina o el consultorio del doctor. Ajá. Ajá, ok. Entonces, este, en, ay, don, ah, yo, eh, una noche, pues, vi, o sea, yo, yo, yo estaba ahí y vi que entró un hombre con pelo muy delgadito, pero esta vez, o sea, yo no lo vi con sangre en la mandíbula ni nada de eso, ¿no? Yo lo vi vestido con eso. Pero, pero, ¿a los dos meses? No, 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 ya grande, yo ya grande, como por ahí de los 10 años, 11 años, pues, vi a, a, a un señor que entró al cuarto, o sea, atravesó la puerta, y lo vi con su traje de doctor antiguo, ¿no? Eh, hasta, me acuerdo que se tenía como un reloj y todo, y me volteó a ver, me medio sonrió, y siguió como hacia donde está la, la, la biblioteca, ¿no? Como yéndose para la puerta. Como si fuera a su oficina. Como si estuviera yendo a su consultorio. A su consultorio, ajá. Y justamente, más o menos, como a esa edad, entre los 11, 12 años, una vez nos visitaron unas personas, nos tocaron el timbre, y nos preguntaron por el doctor, si éramos familiares de él, y le dijimos que no, que mis papás habían comprado la casa. Y la señora se puso a llorar de, 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 no sé qué, bueno, como de nostalgia, porque él, él, ajá, él fue su, su doctor, su pediatra, y dice que era muy bueno, que ayudaba mucho a las mujeres, que ayudaba mucho a las personas, que era una persona muy buena. Y justamente es, me acuerdo que yo esa vez que lo vi, yo no presté como demasiada atención, yo solo recuerdo que vi así pasar a alguien, y dije, creo que me estoy imaginando esto, ¿no? Y en una de esas, yo le, yo le pregunté a mi papá, antes de que nos fuera a visitar esta señora, le dije, oye papá, no sé si estoy loca, pero me pareció ver a una persona así, 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 y mi papá así con el ojo cuadrado, ¿no? Y ya fue que me contaron la historia, creo que estaba mi hermana presente, y entre mi hermana y mi papá me contaron la historia, pero mi papá no la presenció tampoco, yo luego fui indagando y preguntando, y fue que me, que, que, que te estoy contando a ti esto, ¿no? Entonces, pero a mí la historia no me encajaba con lo que sentí, y luego tiempo después con, con la visita de esta, de esta paciente del doctor, que yo dije, como, como una entidad que era buena en vida, va a hacerle daño a un animal inocente. Eso es lo que te iba a decir, ajá. No. Resulta que, o sea, yo con el paso del tiempo me fui enterando que esa colonia en donde yo, donde yo vivía, en la Chominópolis, antiguamente era, eh, un campo de azúcar, azucarero. Ajá. Ok. Y de hecho, mi casa fue una de las casas que se fueron construyendo después de lo que ahora conocemos como la Casa de la Cristiandad. Ajá. Que era, que era la hacienda, ¿no? Era el dueño de la hacienda, la, la colonia se llama Chuminópolis porque, eh, Chumín significa domingo, que el dueño de esa, como de esa finca, se cuenta, era, eh, Domingo Sosa, por eso la avenida que está por ahí se llama Domingo Sosa. Ajá. Entonces, este, y ahí cenotes, o sea, de hecho, en mi casa había un pozo, mi papá, de hecho, tapó ese pozo al poquito tiempo que se mudaron a esa casa, porque habían bajado y, este, y encontraron como corriente, ¿no? O sea, que había, que había como caverna y corriente y, de hecho, cerca de esa, de la casa hay una taquería de, eh, donde hay un cenote abajo que obviamente está contaminadísimo, ¿no? Este, pero pues obviamente las, pues las plantaciones de azúcar y todo y se hacían cerca de donde había agua y pues obviamente hay cenote, ¿no? Ahí. Y nosotros sabemos que los cenotes son portales, ¿me explico? Entonces yo, yo la teoría que tengo ante esa situación es que para octubre se empieza a rasgar el velo entre las, las dimensiones, ¿ok? Así es. Entonces, porque viene el cierre de un ciclo, es el cierre de la rueda, la apertura de una rueda nueva, etcétera. Entonces, lo que yo, según mi, lo poco que sé y así, mi intuición es que seguramente el, la, había un portal, a lo mejor por el pozo, no lo sé, y a lo mejor quiso entrar a la casa una entidad, una entidad oscura, sobre todo porque había un bebé nuevo, ahora bruja, un bebé de bruja, ¿no es cierto? No por darme demasiada importancia tampoco, ¿no? Pero tienden a pasar esas cosas, ¿no? Creo que ya sé por dónde vas. Entonces, que intentó entrar a la casa y el doctor lo que estaba haciendo era protegernos porque él estaba muy enganchado con su casa y obviamente, o sea, iba a cuidar a quien cuidara su casa. Y además que, pues si él se dedicaba a cuidar a las personas, es como lo más lógico. Entonces, mi teoría es que él estaba intentando proteger, por eso mi hermana, seguramente mi hermana no estaba teniendo un sueño, estaba teniendo una proyección astral. Y el doctor la estaba metiendo a la casa, aventándole piedras para que ella no saliera porque había un peligro inminente, ¿no? Desde el astral, porque acuérdate que si tú viajas en el astral, así como tú ves, te ven. Así es. Entonces, seguramente, yo de hecho eso lo comenté a mi hermana y me dijo, me hizo sentido, pero no dejé de sentir miedo. Le dije, pero no sentiste miedo por el doctor, sino por lo que había allá afuera. Así es. Entonces, y que seguramente estaba intentando y en una de esas, pues el perro se metió en el doctor, digo, perdón, el doctor se metió en el perro para proteger la casa y protegernos a nosotros, ¿no? Y por eso, por esa razón, a lo mejor el perro, a lo mejor el perro ya lo había matado la entidad de la madrugada, ya sabes. Cuando se abrieron las rejas. Exactamente, y este, y el doctor, pues a lo mejor se metió, porque luego eso he escuchado que tienden a hacer a veces los espíritus, tienen a poseer, como los animales, los perros tienen a, tienen un canal también abierto, que es por eso ellos que pueden ver cosas y así. Entonces, probablemente eso fue lo que pasó. Por eso el perro empujaba algo. Por eso el perro empujaba algo, porque lo estaba llevando atrás, a los límites de la propiedad. Y luego tu hermano había visto al doctor con el perro, porque era como un agradecimiento, ¿no? Estaba con él como, perdón, gracias. Pues yo creo que lo estaba acompañando a, pues ya a trascender al perro, ¿no? O algo así. Entonces, esa es la historia como del monje blanco. Así lo nombraron mis hermanos, ¿no? El monje blanco. Y de hecho que había un jardinero, mi hermana me cuenta que había un jardinero, un señor, que cada vez que entraba y pasaba por esas puertas, ¿no? Por el pasillo, mi mamá siempre lo invitaba a comer y lo metía a la cocina. Y le empezaba el señor a hablar en maya en el patio. No era un jardinero, perdón. Era un señor que mi mamá, este, iba a visitar a mi mamá, que vivía en cierta condición como... Y que pasaba este señor, creo que se llamaba Don Jaime, que él era maya hablante, y pasaba y saludaba a alguien en el patio y le hablaba en maya, ¿no? Que no sé qué él, entonces que le hablaba en maya y saludaba y mi mamá... Y entonces siempre como que lo veían. Y decían, bueno... Hasta que le preguntaron, oiga, ¿a quién le habla Don Jaime? Y Don Jaime contesta, al jardinero que está ahí atrás. Es un señor vestido de blanco. Y quedaban así. ¡No manches! ¿Qué? Que tiene sangre aquí, ¿no? Pues no, 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 no creo que lo haya visto. Yo no lo vi con sangre, ¿no? O sea, entonces... Y creo que también era como que lo que quería... Tal vez si el doctor quiso tener la intención como de asustar, pero era para que mis hermanos se mantenieran a raya para proteger, ¿no? Y yo siempre he sentido como esa presencia. Hemos sentido que está como en el patio, ¿no? Como cuidando. Y justo en el patio es en donde... Pues además, era en donde yo hablaba con los árboles, porque yo veía viejitos en los árboles. Y es una historia que luego te contaré, ¿no? Pero, pues al haber como muchos elementos de la naturaleza y todo, yo pienso que ahí a lo mejor había un portal, ¿no? Y él, por eso él todo el tiempo estaba... Por los cenotes, ¿no? Exactamente. De hecho, el dueño, después de nosotros, ahorita ya no es el mismo dueño, es otro. Quiso construir una piscina. Pero aquí ya saben que para construir una piscina abajo hay que dinamitar, ¿no? Porque la piedra es muy dura. Y empezaron como a quitar la tierra, ¿no? Y empezaron a hacerle espacio, a exponer la laja, ¿no? Y en eso, cuando empezaron a exponer la laja, se dieron cuenta de que el pozo que se había... La fosa que habían hecho, se llenaba de agua desde abajo, ¿no? Agua lodosita y todo, se llenaba desde abajo. Y no sé si el arquitecto, el ingeniero, el albañil, alguien le dijo al señor, ¿sabe qué? No dinamite para hacer la piscina, porque si usted hace eso, puede causar un socavón. O en alguna parte de su casa, o en alguna parte de la colonia. No, manche. Porque esto es caverna, lo dice, ¿no? Entonces... Se va todo para abajo. Sí, ¿no? O alguna parte que hay una estructura, pues, más frágil. Santo rollo en el que se iba a meter el señor este, ¿no? Entonces, lo que hizo fue como limpiar muy bien la laja y piscina con piso de laja, ¿no? Y así, ¿no? Sí, esa es la historia, ¿qué te parece? ¡Guau! ¡Guau! La verdad es que, hasta cierto punto, fíjate que me han llegado historias de animales. Un perrito que se llamaba Goyo, que yo he vivido con la rutila. Me parece súper... Yo estoy de acuerdo con lo que dices de, obviamente, el doctor no atacó al perro. Sí, yo no creo eso. Sino que el perro ayudó al doctor a sacar algo más. Sí. Y quizá el perro, como dices, quizá el perro ya estaba muerto porque eso que estaba ahí lo atacó. Y el doctor se dio la tarea de evitar que tu hermana saliera. Porque, de hecho, después, cuando este señor, don Jaime, lo saludaba y hablaba con él, de haber sido bien chistoso porque seguramente lo encontró en algún momento en el patio y le haber dicho, este, sí, ¿usted quién es? Y, obviamente, si le dice el doctor, pues, sería como, como... No, yo tuve un, como un, aquí, un flash. No, el señor no era, el don Jaime no era el jardinero. No, no. Ajá. Por eso, don Jaime saludaba al doctor y pensaba que era el jardinero. Ajá, exactamente. Pero yo creo que a lo mejor en algún momento no es que pensara que era el jardinero, sino que el doctor ya estaba tranquilo. Exacto. Y lo que lo veía hacer, pues, estaba cuidando sus plantas, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y él asumió que era el jardinero o quizá en algún momento lo vio y le dijo, hola, ¿no? Y le dijo, ¿qué tal? Y dijo, ¿tú quién eres? Y si decía, soy el doctor, el dueño de la casa, y era así como que iba a haber un rollo ahí raro. Y entonces, para evitar como que el conflicto, a lo mejor le dijo, ¿soy el jardinero? Trabajo acá. Trabajo aquí, mira. Sí, claro. Cuidando en plantas. Sí, aquí cuidando, ¿no? Aquí, ya sabes, o sea, sí, porque el señor, o sea, don Jaime le hablaba en maya, ¿no? Es chistoso, ¿no? Que la comunicación sea así. Sí, y me, o sea, bueno, me llama mucho la atención. Probablemente igual y el doctor hablaba maya, porque, pues, por lo... O ya en ese punto... Sí, o también desde el otro, pues, el lenguaje es un límite de comunicación de nosotros que estamos en esta, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, Pachita, a través de ella, hablaba Cuauhtémoc. Exactamente. Pero Cuauhtémoc no hablaba español. No. Pachita sí. Y Cuauhtémoc a través de Pachita se comunicaba en español. Exactamente. O ella lo entendía. Es que esa es la cosa, que a lo mejor ella lo entendía. No hay una barrera del lenguaje en el mundo espiritual. Es que ella era el automóvil que... No, el automóvil era la carcasa, y la carcasa habla en español, porque ella no recordaba eso. O sea, ella entraba en el trance, pero ella no recordaba lo que pasaba. Tenía ciertas visiones, más no del habla. Sí, sí. O sea, no lo iba traduciendo. Claro. Ahorita te voy a contar algo, porque ahorita que entramos a Jacobo Greenberg, hay una parte... O sea, hay un pedacito que me gustó, que rescaté de Pachita. Nada más para la gente que no sepa en absoluto qué es un cenote. Es un... En esta zona de México, y supongo que en otras partes del mundo, pero en esta zona de México se le llama cenotes, que los mayas, bueno, hay unos súper famosos, son como ojos de agua en cuerpos cavernosos bajo tierra. Algunos están totalmente cubiertos, hay otros que como socavones, hay un hueco, entonces tú vas así en esta zona que es totalmente plana, y de repente en medio de la selva o en el patio de tu casa, en la escuela donde yo estudiaba la prepa, había un cenote. Hay un Costco, aquí muy famoso, un supermercado, que tiene un cenote. Entonces tú, está todo plano y hacia abajo hay una caverna con un ojo de agua dulce, y generalmente son súper bonitos. Sí, los que no están contaminados. Los que no están contaminados, pero hay una potencia energética bien fuerte. Sí, claro. De hecho, yo tuve una experiencia, ¿la puedo contar? Por favor. Para el Día de las Madres de este año, llevamos a mi suegra. Yo tengo amistades en Jomún, que además el pueblo de Jomún tiene una lucha ahorita contra una mega granja que pusieron ahí, y todo eso, ¿no? Te están suciando las aguas. Sí, de hecho ya están como ya viendo el cierre permanente de esa granja, ¿no? Y está cerrada temporalmente, pero ya están en los juicios para el cierre permanente de la granja. Ya no le conviene ya a la empresa para lo que se han tardado. Pero bueno, y obviamente no le conviene al pueblo de Jomún no tener esa granja. Entonces, llevamos a mi suegra a cenotear, ¿no? A conocer varios cenotes, justamente con los de Kanan Sonot, que son los guardianes de los cenotes. O sea, los miembros... ¿Kanan Sonot? Kanan Sonot significa guardián del cenote. ¿Son personas? Sí, son personas. Así se llaman, o sea, así se llaman como los líderes de los que han hecho este movimiento contra la mega granja, ¿no? Ah, ok. Entonces, este... Lo llevé con unos cuantos de ellos a que conozcan los cenotes de ellos. Y en uno de... No voy a decir cuál es el nombre de ese sonate. Pero en uno de esos, pues, había unas como para aventarse, ¿no? Entonces, la gente se estaba echando clavados y clavados y clavados. Y yo me fui en la... Como que yo de repente me sentí como atraída a una parte del estrope. Yo no me estaba echando clavados. No sé, me daban ganas, pero no sentía el... Como que el permiso, ¿no? Ya sabes que para entrar a un cenote tienes que pedir permiso a los guardianes del cenote, ¿no? Entonces, yo no sentí, de hecho, yo no me estaba como latiendo mucho que hayan tantos como clavados, ¿no? Porque había la soga y había... Sí, como si fuera una alberca pública, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, yo estaba en lo mío y de repente me sentí como muy atraída hacia las estructuras de la parte de atrás de donde estaba la tarima, ¿no? Pero conforme me iba acercando empezaba yo a sentir como una vibra así como rara, ¿no? Como muy pesada. Que en cualquier momento algo me iba a jalar así, ¿no? Y dije... No, a mí de por sí me imponen mucho los cenotes. Y entonces cuando me fui dando la vuelta, vi de reojo una... Como que algo estaba encima de la viga que estaba ahí. Algo oscuro. Y lo vi de reojo, con este ojo, ¿no? Y en el momento en que ya volteó a ver... O sea, no estaba, pero me era muy clara una sombra humanoide sentada en una de las estructuras de ahí, ¿no? Y se me enchinó la piel y dije... Ya voy. Y me fui ya con los demás, ¿no? Ese fue el último cenote que visitamos. Y ya nos fuimos a comer al paradordo donde nos estábamos quedando. Y este... Y yo estaba como... Pues todos estábamos hambrientos después de tanta bañada y la bajada y la subida y todo. Y yo tenía mucha hambre, ¿no? Entonces... Pero cuando llega mi comida y empiezo a comer, empiezo a sentirme mal, ¿no? Empiezo a sentir como fiebre. Empiezo a sentir como... Como si me estuviera dando calentura, ¿no? Pero yo seguía comiendo, yo seguía comiendo y sentía que me estaba picando el ojo. Y de repente ya llegó un momento en el que dije... No, ya me siento mal, ¿no? Sentía yo como ganas de vomitar, me sentía mal. Y me dice mi amiga... Oye, está hinchado tu ojo. Y era el ojo con el que había yo visto ese. Y me miro al espejo y era un shoy. Bueno, aquí lo que le decimos shoy es como un granito que sale y dicen... Ajá. ¿No? Cuando... No sé. Dicen que cuando ves algo te sale un shoy. Exactamente. O cuando ves a un perro hacer popó. Cuando ves a un perro hacer del baño. Cuando ves algo que no debes de ver. Exactamente. O cuando ves algo que no debiera estar ahí. Exactamente. O tal vez sí debiera estar ahí, te vas a ver. Porque dije... No, o sea... Me refiero a que en la realidad en la que vivimos y que existimos todos los días. Exactamente. No debiera estar ahí. Exactamente. Entonces yo di... Yo cuando vi... Cuando vi que era un shoy, dije... Se me pegó un mal aire. Esto es un espanto. Y porque me... Le digo a Jorge... Estoy... Estoy irritada. Y me dice... Sí, estás... Tu temperatura está más alta. Todos veníamos frescos de bañarnos en el cenote. ¿Me explico? Era... Hasta frío puedes tener ahí. Exactamente, porque además ya estaba atardeciendo, ya estaba el airecito. Y yo estaba... Yo me estaba sintiendo, o sea, el cuerpo mal y todo, ¿no? Entonces... Y dije, ¿saben qué? Nadie me toque. Terminen de comer. Yo pedí mi comida para llevar porque yo ya no podía comer más. Yo estaba a punto de irme a vomitar. Y el caso es que, bueno, ya terminaron de comer y todo y afortunadamente mi suegra tenía... Siempre llevaba... Si ayer tiene un atomizador con hierbitas como para que cuando te golpeas todo y dije, maravilloso, alcohol con hierbas es lo que necesito, ¿no? Y le dije a Jorge, ¿sabes qué? Cúrame el espanto. Me agarré de un árbol y él me empezó a sobar la espalda con esa loción y yo empecé a eructar. Eructar. Pero unos eructos que yo dije, en cualquier momento voy a vomitar. En cualquier momento voy a vomitar, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces ya me curó el espanto y todo. Me tomé este en... Puse mis pies con salecita, me tomé agüita, me invitaron un shot ahí de algún tipo de alcohol para que yo ya se me pasara el susto. Y dije, ok, vamos a entender esto, ¿qué está pasando, no? Y entonces como que me puse a meditar ahí y dije, o sea, y sentí el mensaje, ¿no? O sea, como que el rastro de esa energía se me quedó ahí. Y era eso, era una energía, era un guardián de un cenote. Que estaba incómodo. Estaba harto de todo ese movimiento porque hay vibraciones, ¿no? Entonces el estar todo el tiempo clavándose ahí en los cenotes, en el agua, estás cambiando las vibraciones, estás perturbando la paz de ese lugar, de esos lugares sagrados, ¿no? Entonces yo comenté por ahí que me llevo con el dueño del paradorno donde estábamos quedando, que le dije, mire, él también cree un poco en estas cosas. Le dije, mire, me pasó esto, de hecho me vio y me iba a abrazar y le dije, no me abrace porque pesqué un mal aire, tengo un shoy. Y digo, uy, ¿no? Pues ya sabe. Sí, claro, entonces, este, y ya cuando al final me dijo, ya te curaron, ya te, ya esto, yo le dije, ya, pero mira, pasó esto, esto, y esto, coméntale que pudiera, si pudiera cerrar un tiempo su cenote o no dejar que se avienten tanto porque. Sí, orden y respeto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, sí, sí fue una, o sea, la identidad yo la percibí oscura no porque fuera mala, estaba enojada, estaba incómoda, estaba harta, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que es oscuro, todas las entidades oscuras necesariamente son malas. No, yo soy moreno y no soy malo. Entonces, y no todo lo que es blanco es bueno, ¿no? Ah, entonces, este, y eso fue lo que, lo que me pasó, ¿no? Mira, te, te voy a contar algo, este, solo porque me recordaste lo, lo de, eh, de los cenotes. Tuve, de hecho, voy a hacer una aclaración, de repente hablo de, tuve una novia que, y dicen, uy, Fepo tuvo cien mil novias, si he tenido muchas novias, ah, sí, es cierto. También, ¿qué tiene malo? Yo mucho tiempo soltero. Al mismo tiempo no, pero. No, eh, es, es una, cuando hablo de, de, una vez tuve una novia que pasó esto con ella, generalmente me refiero a la misma novia, o sea, es, el 80% es una y el 20% es otra. Ok. Que, extrañamente, ambas son rubias, solo he tenido dos novias rubias, y con ellas fueron con las que pasaron muchas cosas, pero, una de estas, eh, novias, trabajaba, tenía, cuando estaba jovencilla, como de 15 años, supongo, algo así, tenía un programa de televisión aquí en, 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 en Mérida. Ok. En Yucatán. Entonces, pues, era así como súper extrovertida, este, chistosa, así, este, güerilla, y le encantaba salir ante cámara. Entonces, le dieron un programa de televisión. Y era así como que viajaba a distintos lugares y, y, bueno, tonterías, ¿no? O sea, chavillos, o sea, padre. Y en una de esas, me, me, ella me comentó que fueron, o sea, en, en ese entonces, Vinicio Castilla, espero haber dicho bien su nombre, Vinicio Castilla, estaba en competencia con otro beisbolista que no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, obviamente en las grandes ligas, porque estaban a punto, o sea, los dos en la misma temporada estaban a punto de romper el récord de más home runs. Ok. Y entonces, en, a spoiler, ganó la otra persona. O sea, no ganó, no ganó Vinicio Castilla. Pero, vino a, a Yucatán y obviamente lo llevaron a Chichen Itza. En Chichen Itza, hasta el fondo, hay un cenote que se llama el cenote sagrado de los mayas, ¿cierto? Ok. Cuando estaban ahí, llegó una persona que, entre los que estaban como de los recorridos, etcétera, que me cuenta ella que era un, un hombre mayor, que decía que, que no se le, o sea, que no se le da el respeto al espacio, ni al cenote, ni a las pirámides, ni nada. Y sin embargo, hay secretos importantísimos que están ahí. El cenote como tal, tenía algo en particular, se lo cuenta el productor del programa. Le dice que el cenote es como un vórtice de energía, lo que tú decías, como un portal de energía, y tú puedes comprobar que son portales de energía. Y le dice, fíjese, como los animales, las aves, sobrevuelan porque hay, hay agua, pero ninguna pasa por en medio del cenote. Lo que sería el centro del agua, en el aire, no hay ave que pase por ahí, ninguna, nunca. Porque dice que si pasa, el ave se ahoga, o sea, está volando, y cae, y se ahoga, por eso no pasan por ahí. Es como que ellos ya lo saben, y además tienen grafito en la, en el, este, en el pico, y seguramente sienten... Electromagnetismo. Cosquillas o algo, y se alejan, ¿no? Sí, seguro que tiene que ver con electromagnetismo. Este productor pone un reto para Benicio Castilla, que era tirar una pelota de béisbol y darle un hit y cruzar el cenote. Por supuesto que Benicio Castilla, bueno, con un hit, o sea, pegarle a la pelota, por supuesto que atraviesa el cenote. Entonces, pero Benicio Castilla no sabía esto del cenote, lo sabía el productor. Entonces, están grabando, y él, pa, le pega, y obviamente no pasa por en medio, y fuu, se va la pelota, lejísimos. Y le dice, vuelve a intentar otra vez, y pum, le pega, y se va la pelota, lejísimos. Y la tercera, le dice, trata de pasar por en medio. Le pega, y va la pelota, y como si hubiera una barrera en el aire, la pelota se detiene, y cae. Y cae. Le dice, vamos a volver a hacer, y Benicio Castilla le dijo, no. Ya fue mucho, ¿no? No, él se dio cuenta en ese momento, que hay algo ahí, y que se tiene que respetar. Y le dijo, no, no lo voy a volver a hacer. Claro. Esto no es normal, no lo voy a volver a hacer. Porque además su pelota se quedó en el fondo del cenote. Claro. Y hay que respetarlo. Y me pareció muy interesante, por lo que decías de tu casa, por lo que me dices de este ser, y que todo conecta con los cenotes, que son lugares donde hay mucha energía. Son lugares sagrados. Son lugares sagrados. Sí, y por el simple hecho de que haya agua, que es algo que se está acabando. Sí. Creo que estamos a entrar en una guerra por agua, y entonces creo que, o sea, si no eres creyente por el simple hecho de que hay un fluido vital sin el cual nos podemos morir, creo que es suficiente, ¿no? Para respetarlo. Tengo muchas ganas de contar algo que es sumamente terrorífico. No tengo la seguridad de que sea real, pero me llamó mucho la atención. Me recordó la historia de lo que contabas del doctor, que además si te fijas, no quise decir nada mientras contabas la historia, se aparecía cada 10 años, ¿te diste cuenta? Mira, sí, fíjate. Tú hablaste de cómo en esa temporada, que es octubre, noviembre, se rompe esa telilla de las realidades, ¿cierto? Guau, espera, no doy crédito a esto, o bueno, a ver, sí, porque cuando yo acababa de nacer, ya tenían como 10 años viviendo en la casa, sucedió lo del perro, luego más o menos como cuando yo tenía entre 10 y 11 años, se me apareció a mí, y cuando yo tenía 20 casi por cumplir 21, mi papá fallece. Sí. Y ahorita acabo de caer en esa cuenta y dije, guau, sí, qué fuente. Ay, qué fuente. Ay, ya no voy a contar. No, 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 ya, perdón. No, porque siento que le voy a perder el respeto a lo que se acaba de decir. No, 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 dilo, dilo. Acuérdate que es cómo se cuenta. ¿Por eso? Desde el respeto. Sí, ya sé, pero... Perdón. No, 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 que bueno que lo compartiste, que bueno que lo compartiste. A ver, ¿ya viste? Que tengo un feo que se los está llevando. Sí, ya lo vi, te están abduciendo. En algún metaverso está sucediendo. Sí, de hecho, vamos a cambiar la historia, mira. Que se lleven a pechugas. Pero ya es un alien, nada le va a sorprender. Mira, así me queda ahorita que te hiciste eso. Oye, a ver, lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar. Vamos a tomarlo como un hecho ficticio. Yo honestamente creo que no es un hecho ficticio, pero vamos a tomarlo como un hecho ficticio. ¿Te late? Va, va, va. Va, ok. Esto ocurre, ocurrió en Estados Unidos. ¿Has escuchado alguna vez que los procesos de dolor ante la muerte, no es que sean fantasmas, sino que es una repetición constante de ese dolor hasta que se diluye en el tiempo? Por ejemplo, ¿por qué la llorona? Claro, como que caen en un loop. Caen en un loop y cada vez va siendo más débil hasta que desaparece. Obviamente van a haber muchas lloronas. Por esa misma razón hay muchos, este, ¿cómo se llama la enfermera esta que aparece en los hospitales? La planchada. La planchada. Porque no es que sea la misma enfermera, sino que hay enfermeras o enfermeros que están viviendo con estas situaciones y luego como que se queda una energía residual que se repite en el tiempo hasta que se diluye. ¿Cierto? Sí. Ok, quédense con esa idea. Y el dolor es una fuente de energía muy poderosa en esos momentos. En Estados Unidos, y no lo digo en mala onda, sino que es una ciudad demasiado grande, por supuesto pasa mucho también en la Ciudad de México. No mucho, pero pasa en la Ciudad de México y en algunas otras urbes. Hay un efecto de una situación que ejerce mucho, 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 muchísimo dolor y que es muy constante en algunos lugares de Estados Unidos. Por el tamaño, por lo que la televisión está todo el día tratando de comerse el cerebro de las personas. El contexto social, además. El contexto social. No voy a decir qué es, exacto. Pero pasan cosas que de hecho lo vemos en las películas y es muy raro, es una noticia muy grande que incluso se convierte en leyendas. Cuando ocurre, por ejemplo, en México o cuando ocurre en otros países, pero allá específicamente lo que voy a comentar hasta el final ocurre demasiado. Un hombre y una mujer se acaban de casar. Están jóvenes, por así decirlo, jóvenes de treinta y tantos años, tienen una casa de dos pisos clásica de Estados Unidos que desde el cuarto principal te asomas y ves el pastito de enfrente y luego está como la callecita, las luces, etc. Él, por eso me gusta mucho esa historia, él tiene una condición muy semejante a la mía. Cuando dormimos, es muy difícil despertarnos. Muy, muy difíciles. Yo en particular, yo sé que me tengo que levantar a las seis de la mañana, pongo mi arma a las seis de la mañana y yo me levanto a las cinco cincuenta y nueve así. Pero si entre que yo me acuesto a dormir y las seis de la mañana se estrelló un ovni afuera de mi casa, no me enteré. O sea, si pasó la policía, si gritaron, no me enteré. Al grado de que en un viaje éramos muchas personas en un hotel y yo de repente ya tenía sueño. Y en mi habitación, donde yo me estaba quedando con un amigo, pues estaban tomando ahí en la, en la, en el balcón. Y yo dije, bueno, pues con el perdón, yo ya me voy a dormir. Dijeron, pero vas a dormir con el ruido y con, sí, yo duermo, pero como piedra. Me acostaba a dormir. Y entonces ellos no creían que yo dormía tan fuerte, tan potente. Y entonces me trataban de despertar. Yo no me acuerdo de eso. Y al grado de que se, se empezaron a acostar encima de mí, se tomaban fotos y yo estaba así, dormidito. Entonces, esta persona sufría de esto que es dormir muy, muy intensamente. Una noche, se escucha un ruido y ella se despierta y le dice, hey, John, despiértate, John, despierta. Y no se despierta, se asoma por la ventana y ve a un hombre que está parado en la oscuridad, viendo directamente a su habitación, en el patio. ¡Qué perro miedo! Y dice, no manches. O sea, pero el tipo no quitó la vista en cuanto ella se asomó y lo vio. Seguía viendo, inmóvil. Fue y le dijo, hey, John, despierta, despierta. Y él estaba, dormidísimo. Se asoma nuevamente y el hombre no está. ¡Ay, qué miedo! Se queda pensando y se va a dormir. Esta situación ocurrió tres veces y tres veces nada más. Lo voy a repetir. Esta situación ocurrió tres veces y tres veces nada más. John tuvo que vivir una de las experiencias más dolorosas de su vida, al grado que ya no podía dormir. Todos los días pensaba, si no durmiera, las cosas serían distintas. Pero el cansancio le ganó y se durmió. Yo creo que el cerebro seguía alerta y escuchó, John, John despierta y despertó. Inmediatamente fue a la ventana y se asomó y había una persona en su patio, viéndolo fijamente. Salió inmediatamente corriendo de su habitación y bajó las escaleras. Tomó un arma, le quitó el seguro, cortó cartucho y abrió la puerta con el arma. Y estaba todo vacío y estaba todo vacío. Y entonces recordó la razón por la que no dormía, por la que les dije que esto había ocurrido tres veces y tres veces únicamente. La tercera vez que esto ocurrió, que la mujer no pudo despertar a John, bajó las escaleras y abrió la puerta. Y había un hombre. Y la desvivió. Ay, qué horrible. Él, cuando por fin había logrado conciliar el sueño, pensó haber escuchado a su esposa. Cuando estaba abajo con el arma en el patio, recordó que ella ya no estaba conmigo. Ay, qué fuerte. Qué duro, ¿no? Qué duro. Yo siento que ella era como el residuo de ese dolor. Claro. Mira, lo que pasa es que... A mí me pasó una situación similar con mi papá. Es diferente, el contexto es obviamente completamente diferente, ¿no? Yo estaba en un proceso, justamente cuando me estaba yo cambiando al budismo, yo había caído en una depresión sumamente fuerte, y bueno, yo estaba abrazando el budismo, pero tenía yo dudas y todavía tenía mi crucifijo en mi cuarto, ¿no? Y me quedé viendo el crucifijo y como que me estaba yo preguntando si el camino que estaba yo tomando era el correcto, ¿no? Entonces, en el budismo que yo practicaba, había como un tipo de rosario, un librito y todo con lo que se hacían, se invocaban los mantras y todo. Yo lo tenía en mi mesita de noche, ¿no? Al lado de mi cama, en mi mesita, pero estaba envuelto en un pañuelo de manera que por abajo estaban los bordes. Si tú lo levantabas, se deshacía el pañuelo, ¿no? Se abría. Entonces, yo me dormí como con esa duda y dije, bueno, papá, tú que ya estás en ese plano y me puedes decir qué está sucediendo, si estoy en el camino correcto o no. Y me dormí como con esa idea. Es más, fue algo que ni siquiera verbalicé, lo pensé. Lo pensé con mucha fuerza y con mucho poder de manifestación, ¿no? Y en eso, mi papá falleció como a las cinco y media de la mañana, más o menos, ¿no? Entre las cinco, cinco y media de la mañana. Como a las cinco y media de la mañana, a mí me despierta el grito de mi papá. Mi papá, cuando yo me mudé al cuarto de arriba, mi papá me dijo, Isabel, era el único que me decía por mi nombre, ¿no? Por mi nombre de pila, completo. Y entonces yo, de hecho, así fue como mi automático. Entre sueños escuché el Isabel, ¿no? Como de lejos, desde abajo. Y yo inmediatamente me levanté así, ¡Voy! Grité, ¿no? Pero luego me hice consciente, ¿no? Que dije, espera, ¿a quién le contestan? Y en eso vi el yuzu y el pañuelo con el librito al lado de mi almohada, aquí pegadito, así, al ladito, como si alguien hubiera agarrado desde abajo el doblez. Sin deshacerlo. Sin deshacerlo. Estaba doblado, como yo lo dejé en mi mesa, que además no estaba justo al lado, al lado de mi cama, estaba medio lejillos. Y yo dije, ¿cómo llegó esto? O sea, yo empecé como a buscarle como el... A lo mejor yo lo agarré, ¿no? Dormida, pero si yo lo había agarrado dormida se hubiera deshecho todo, se hubiera hecho la sopa, ¿no? Claro, claro. Y no, estaba tal cual, así como yo lo dejé al lado de mi almohada. Dije, no, tiene sentido esto. Y yo dije, no, pues es que es la respuesta a lo que pedí, ¿no? Y por eso probablemente, y sí puede ser el subconsciente o sí pudo haber sido el espíritu de mi papá o estos residuos del duelo, del dolor, ¿no? Pero aquí es diferente porque hay una conciencia, o sea, hay un intercambio de formación entre él y tú. Exactamente, exactamente. O sea, te lo pongo al lado y tú sabes, para ti tiene sentido. Claro. Que estoy contigo, es ahí. Sí, no, en el otro caso es un residuo nada más de dolor. Sí, por supuesto. Qué duro, qué difícil, qué fuerte. Sí, ¿verdad? No me lo imagino. De hecho, o sea, en las películas de terror lo que a mí más me causa la ansiedad es cuando alguien entra a la casa, ya sabes. Creo que mi papá a mí me decía tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Siempre, toda la vida. Sí, es algo que, o sea, todavía lo que me decía tú, soy un fantasma, lo puedo controlar o sé que no me puede hacer daño físico, ¿no? Así es. Pero un ser humano vivo, sí. Sí, así es. Ya sabes, y entonces es algo que yo tengo como muy presente, ¿no? Y es una de las cosas que me ayuda a perderle el miedo a lo paranormal, ¿no? O sea, que esa sensación de que alguien puede entrar a tu casa y hacerte daño o hacerle daño a alguien a quien tú amas es terrible, ¿no? Y debe ser terrible vivir con eso. Horrible. Horrible sobre todo porque... ¡Ay! El residuo de las cosas. Claro. Es que, sí, no es... Quizá a lo mejor una manera de ponerlo en palabras es el karma y el dharma. Quizá. Quizá. Es que es extraño como la violencia no siempre es... No es algo que... No siempre es algo que deja un residuo de dolor, pero la violencia humana, sí. Sí, claro. No es lo mismo cuando unas leonas agarran a una cebra y, de hecho, cuando a la cebra la cogen y le clavan las uñas hasta los músculos y luego una se prende directamente al cuello, la cebra tarda mucho tiempo en morir. Bueno, o sea, no tardan dos segundos. O sea, tarda un tiempo en el que muere y la cebra deja de luchar. La cebra deja de luchar. Sí. Que es el fin. Pareciera que no estuviera sufriendo. Y, en cambio, el dolor y la violencia que nosotros ejercemos como seres humanos que es... Es extraña porque no tiene un sentido realmente en la naturaleza. No. Y es justamente eso. En la naturaleza la tenemos que dejar de romantizar para empezar, ¿no? Deja... Pues, esa es la cuestión, ¿no? Los animales cazadores no lo están haciendo para hacerle daño a la cebra, ¿no? Sino necesitan alimentarse. La cadena de la vida es el equilibrio constante. Ellos tienen... Ellos entienden que, además, si rompen ese equilibrio también se quedan sin comida. Por eso tienen como tiempos de cacería y todo. Entonces, la misma naturaleza de esos animales va en sintonía con el todo, ¿no? Entonces... Pero nosotros no. O sea, nosotros no. Hemos desarrollado una falta de empatía tanto para las otras especies como para la nuestra, ¿no? Así es. Así es. Creo que eso es lo realmente peligroso de la humanidad. Y por eso estamos como estamos ahorita, ¿no? Están tan desconectados de nosotros mismos y de nuestro centro, ¿no? Entonces... Pero lo vamos a corregir. De verdad. Yo siento que la humanidad ahorita está en un proceso en el que estamos encaminándonos poquito a poco más hacia lo espiritual. Empezar a entender, escuchar y aprender de estas cosas. Entonces, ¿sabes por qué siento que es así? Porque siento que en el fondo los seres humanos entendemos, lo sentimos, aunque no estamos todavía conscientes de eso, que si en este momento no cambiamos esa forma, inevitablemente vamos a desaparecer. Todos. De por sí somos una especie muy autodestructiva, la verdad. Entonces... Pero no siempre. No, no siempre. No, no siempre. Y no... O sea, obviamente decir como... ¡Ah, todos! No, no. Obviamente... Es que recordamos la historia recién. ¿No? ¿Qué es lo que recordamos siempre de la historia? Las conquistas, las barbaries, los asesinatos, las guerras. ¿Cierto? Sí, porque está contado desde el vencedor. Exactamente. Pero en la historia también están grandes personas, hombres y mujeres, que... Los Currie, Luis Paster, o sea, gente que hizo cambios en la ciencia. Hay una chica... Ay, en este momento no recuerdo su nombre. Súper famosa, que gracias a ella se han hecho... Un día voy a contar muy bien la historia, porque de hecho su hermano se llama Ángel, tal cual, porque gracias a... Perdón, espero que no me censure YouTube. Gracias al sexo... De sus papás... Obligatoriamente para embarazarse. Ella... Sigue con vida. Porque necesitaba un trasplante de médula ósea. Entonces, era una persona totalmente introvertida. Y como no había demasiados donantes, no había ninguno que concordara con la médula ósea que ella necesitaba. Una chica en la prepa, primero de prepa, o sea, en high school, súper, súper introvertida, a la que le hacían bullying, a la que se mantenía callada, y ella tuvo que derrotar todos esos demonios para continuar con vida, porque no había médula ósea, y sus papás no eran compatibles con ella. Extrañamente. Entonces, el doctor les dijo, hay dos opciones. Uno, es que utilicen todo lo que tengan, todos sus recursos, todas sus fuerzas, para hacer una campaña, para invitar a gente a que done la médula espinal, para que ella pueda tener el trasplante, y pueda sobrevivir, con la suerte de que en algún momento, haya alguien que sea compatible con ella. O dos, tengan un hijo. Y deseemos, con todas nuestras fuerzas, que ese hijo sea compatible con ella. Porque le quedaba, o sea, era como, ya, ¿cuándo tenemos que empezar a procurar al niño? Pues hoy mismo, porque a ella le queda un año de vida, entonces, parece un decir, ¿no? Tiene que nacer, tiene que crecer, para que se pueda hacer, a tal edad, ya se le pueda hacer. Como en la decisión más difícil. Más o menos, de hecho, creo que está como inspirado en todo esto, pero esa es una historia real. Sí. Bueno, creo que esa también. Sí, la decisión más difícil, de eso trata justamente, ¿no? Que demanda, va a demandar a sus papás, y todo esto, Ajá, como tener a un hijo, por sacarle algo, ya sabes, es como... Es que lo vemos mal, pero no debería ser así, porque esas son las cosas de la historia, que mal, por ejemplo, yo no me acuerdo del nombre de esta chica, ella logró y convenció, imagínate una mujer introvertida, una niña introvertida, que de repente se tuvo que parar, de principio, frente a todos sus compañeros de clase, después, ante toda la escuela, tomar un micrófono, hay un video ahí, padrísimo, porque había un documental, al respecto de una película, y como al principio le tiembla la voz, y se queda un momento en silencio, como diciendo, si no cambio mi vida en este momento, literalmente, voy a perderla, y entonces se empieza a hablar de la importancia, pero con una energía como renovada, y la gente empieza a ir a hacer esto de la médula, o sea, mientras sus papás, pues están dándose mimos, para ver si se embaraza la mamá, dándose mimos, al final, ella es la persona, en Estados Unidos, que ha conseguido, más, donadores de médula ósea, de la historia, wow, eso sí está chico, iba de universidad, de universidad, de escuela en escuela, a empresas, a hablar, pero ya con una energía así, hasta que se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal, nace el niño, el bebé, que se llama Ángel, y era compatible con ella, y le salvaron la vida, y ahora ella se dedica, totalmente a eso, ya es una señora, o sea, pero es un esbarraro, un activista, pero eso también está en la historia, las cosas buenas están en la historia, cuando se detuvo una guerra, para pasar la navidad, pero son las cosas que decidimos, como no recordar, sin embargo, yo sí creo, que ahora, estamos abriendo más, hacia la parte espiritual, al respecto de eso, hay una cosa, que es un punto, que la gente, mira, ahí me siento, maestro, acá con mi plenita, hay una cosa, que la gente no ve, y tengo una pregunta, bien importante que hacerte, ¿cuál es el beneficio, de que las personas, pasen a una vida espiritual, esa es la primera, ok, nadie quiere ser espiritual, esa es la verdad, ¿cuál es el beneficio? ok, tú véndemelo, o sea, tienes un súper producto, véndemelo, mira, mira, ¿qué es lo que, desde mi propia perspectiva, y desde mi experiencia, a mí toda esta cuestión espiritual, es la que me ha ayudado, como a entender, uno, quién soy, y qué es lo que quiero hacer, o sea, qué es lo que, decido yo, o sea, cómo decido yo vivir, este plano de existencia, que fue a través, de la espiritualidad, porque la espiritualidad, me llevó a conocerme, un poco más, y entender, de dónde vienen, mis miedos, de dónde vienen, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, tanto, tanto desde la, perspectiva física, metafísica, etcétera, etcétera, porque al entender esa, al entenderme yo misma, puedo entender una parte, de lo que me rodea, y puedo tener una mejor calidad de vida, y que fue una de las, de las cuestiones, que más me ayudó, fue como a enfrentar el ego, porque todos queremos hacer algo grande, todos queremos marcar la historia, todos queremos, bueno, no todos, hay personas que sí que no, pero la mayoría de las personas, queremos como cambiar el mundo, queremos dejar como nuestra huella, es como lo que constantemente se escucha, y lo que no nos podemos saber, es que, ya dejamos nuestra huella, en las personas en las que impactamos, y, y, y la espiritualidad, nos ayuda a enfrentar el ego, que hay un universo más grande, ok, hay energías, hay entidades, hay, que somos tan pequeños, e insignificantes, pero que al mismo tiempo, estamos aquí, no, es este gran cuestionamiento, que se ha dado, en muchas escuelas filosóficas, de a qué vinimos, no, y, y lo, y la espiritualidad, me ayudó, a entender, que lo que yo, yo vine aquí, a disfrutar de esto, y a vivir de lo que yo tenga que vivir, incluso, así sea, eh, aún con las dificultades, no, entonces, obviamente, esto es un comentario, también como muy privilegiado, porque, pues, no soy una niña, eh, de, que está viviendo, eh, trata de blancas, no soy una niña, que está pasando hambre, en alguna comunidad, me explico, o sea, lo estoy diciendo yo, como Isabel, este, en que, que vivo en, en, en esta burbuja, y que soy consciente de ello, y que para eso, que es la razón por la cual, uno, uno intenta como, mejorar las cosas, pero, no puedo, o sea, si me pongo a concentrarme, como tú dices, en todas las cosas malas que hay, no, no voy a disfrutar mi vida, y eso es en parte, a lo que sirve la espiritualidad, ok, y el camino espiritual, nos ayuda a disfrutar un poco más, a entender quiénes somos, para poder, disfrutar lo que nos rodea, y entender un poco, de lo que nos rodea, ¿no? Y, y eso está, no solamente, o sea, mira, el, el universo es sumamente, enorme, enorme, el universo, me explico, nosotros somos, ni siquiera la partícula de polvo, más chiquito que eso, ¿no? Pero si nosotros, el universo no es nada, es, pero, sí, o sea, podemos entender esa vastedad, porque estamos aquí, y al mismo tiempo, si ustedes observan su mano, hay millones, millones, millones de manos, pero solo hay una mano, como esta, ok, entonces, esas cosas, la espiritualidad, nos ayuda como a entenderlas, ¿no? Exacto. Y, y más que nada, abrazarnos a nosotros mismos, y cuando nos reconocemos a nosotros mismos, en los ojos, en los demás, nos vemos a nosotros mismos, por eso, la espiritualidad, no, no hay espiritualidad sin empatía, una vez en el budismo, me dijeron, es que no necesita ser empático, para ser budista, y yo, o para llegar a la iluminación, y yo, no, espérate, sí, o sea, justamente, lo que, la razón por la cual, Siddhartha Gautama, tomó su camino, hacia la budaidad, fue para ayudar a que las personas, dejen de sufrir, ¿por qué? Porque vio a otras personas, y se vio a sí mismo sufriendo, ¿no? Vio a un anciano, se vio a sí mismo, vio a un enfermo, se vio a sí mismo, vio a su familia, entonces, obviamente, hubo empatía de por medio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos puede ayudar la espiritualidad, si no, si no creemos, si no queremos creer como en el más allá, o en lo que está después, está bien, pero creo que la espiritualidad, nos, nos, también varía, ¿no? De, de espiritualidad a esa espiritualidad, una cosa es religión, y otra cosa es espiritualidad, sí, totalmente, la espiritualidad es ser consciente de, de esta parte del ánima, del alma, de, de nuestra conciencia, ¿no? Conciencia. Que es lo que nos hace nosotros, lo que nos da identidad es nuestra conciencia, la otra vez publiqué un meme que decía, yo pidieron al universo que me, que me abra mi tercer ojo, no sé qué, para, para, para iluminarme, y me da, este, me da traumas y, y este, ansiedad y inestabilidad, para que yo entienda, ¿no? De, a qué es lo que vine, y yo puse, así, el universo, dos puntos, wey, ni te topo, yo, cara de payaso, mi conciencia, fui yo, fui yo, y no me arrepiento de nada, Karen, de nada, o sea, porque es eso, ¿no? O sea, y justamente del tema que vamos a hablar, es un poco de, que toca esas cosas, ¿no? Que, esta, como estamos conectados también, en parte, esta conciencia colectiva del, 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 de lo que conforma la vida, el universo, ¿no? Entonces, yo no puedo decir si el universo conspira en favor o en contra de nosotros, pero creo que nosotros mismos podemos conspirar en favor de nosotros mismos, y si de paso podemos ayudar a alguien más, lo hacemos, ¿no? O sea, y ese es para mí como el concepto del espíritu, el ser consciente de que tenemos una conciencia y esa conciencia se alimenta, se desarrolla y se, y nos ayuda a ser mejores para disfrutar nuestro día a día y poder hacer esto, esta, esta cuestión como más pasable, ¿no? Ya si hay un más allá, o un más acá, o un después, no lo sabemos, lo averiguaremos después, ¿no? O sea. Así es. De hecho, voy a hacer una breve introducción, por eso era la pregunta, y de hecho ya se respondió a la segunda, pero presten mucha atención, si después dicen que estoy loco por lo que voy a decir y toda la historia que voy a contar de Jacobo Grimberg, todavía es una breve introducción que es muy importante, te voy a leer un texto y voy a decir algo al respecto, cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. en última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, lo que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. lo dijo Jacobo Grimberg. Sí, 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 sí. Él dice lo siguiente, todo lo que te acabo de decir. Sí, por supuesto. Les voy a decir algo, que siempre es esto, dejen lo que saben, dejen los paradigmas, callen esa voz un momento, abran su mente y abran su espíritu, sobre todo ahora que vamos a hablar de Jacobo Grimberg. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida. Ustedes seguramente habrán escuchado en algún momento que la gente dice, que se dice siempre, somos mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Pero no es así. Somos espíritu, mente o conciencia y universo. No somos cuerpo. Nunca somos cuerpo. El cuerpo, la materia, según los estudios de Jacobo Grimberg, y yo concuerdo en absoluto, es una interpretación de nuestra mente consciente y nuestro espíritu. Nosotros no percibimos, construimos. Por eso dice, cuando tú te observas, cuando tú te observas el universo, te estás observando a ti. El universo no es algo que está allá afuera. Tú eres parte de ese universo. Tu consciente decide hacerte creer que estás por separado. No. Siempre estás en conjunto con el universo. Tú eres al mismo tiempo todas las conciencias que han existido y que existirán. Tú eres al mismo tiempo una partícula que existe en el otro punto del universo. Tú eres al mismo tiempo el fotón primero del Big Bang que es el que mide el tamaño del universo. Tú eres al mismo tiempo tu mano, tus sueños, tu inteligencia, tu conciencia y la mesa. Tú eres al mismo tiempo todo, pero lo interpretas de una manera distinta. ¿Qué significa esto? La espiritualidad es una de las pocas maneras conocidas en la que podemos conectar con eso. Hemos hablado aquí de los registros akáshicos que yo no sabía qué era y después se comprende. Más o menos se puede entender como una computadora que conectas a una página de internet donde hay información, Wikipedia. Eso digamos que serían los registros akáshicos, tu Wikipedia. Pero no de lo que estás viviendo ahora, sino de ahora hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el universo. Se hace consciente a través de eso. Estaba diciendo Isabel, a través de la espiritualidad y como el Shiddhartha sufro por el viejo porque el viejo soy yo. Exacto. ¿Me entiendes? Y tú dijiste, yo estoy hablando desde mi... Experiencia. No experiencia porque dices, es que yo desde mi privilegio. Ah, sí. Sí, pero la espiritualidad es justamente eso. Desde tu privilegio puedes empatizar empatizar con el que no lo tiene porque esa persona también eres tú, porque esa persona también es el universo. Si nosotros comprendemos eso, se vuelve absurdo ejercer dolor en otras personas porque estás ejerciendo dolor en ti. Sobre ti mismo. Se vuelve absurdo destruir el planeta porque te estás destruyendo a ti. Se vuelve absurdo no amar al prójimo porque no te estás amando a ti. Claro. Si nosotros llegamos a entender eso, las cosas cambian totalmente. Y les voy a decir una cosa que yo he aprendido porque yo no era una persona espiritual. Poco a poco he ido como hacia ese paso y me gusta. Cuando descubres y aceptas la espiritualidad te das cuenta que efectivamente la magia existe. Es real. Y es, se los aseguro, asombrosa. Antes de que empezáramos a grabar estuvimos platicando de cosas asombrosas. Y siempre nos pasa. Y cuando terminemos de grabar vamos a contar otras cosas. Sí. Porque en privado hablamos de eso. Y de verdad, o sea, es que no viene Isabel a contarme mentiras y yo a responderle mentiras. No, o sea, es que nos emocionamos porque estamos en contacto con esas cosas. Creo que disfrutamos. Claro. Yo no creo que exista una entidad consciente que al tacto de la magia diga ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Nadie. Estoy 100% seguro. ¿Cuántas historias hemos tenido de personas que un día ya grandes ya ancianos descubren la espiritualidad, descubren la magia y cambian su vida. Carlos Castaneda cuando conoce a Don Juan Matos. ¿No? Sí. ¿Cierto? Sí, es cierto. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Él fue para hacer una tesis. Exactamente. Se quedó ahí años. Exactamente. El psicólogo que descubrió los implantes extraterrestres era totalmente escéptico de esas cosas. Total y absolutamente escéptico. O sea, hay tantas historias que al contacto de... Yo, digamos paranormal, pero es magia. Cambia totalmente esa parte. Hay una historia muy padre que está en... Ay, ¿cómo se llama este? Escriba que iba con... con Cortés cuando llega y... Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Pero, este, si buscan ustedes hay un escriba que escribió como las memorias de... de... Yo sabía su nombre. De la conquista, etcétera, ¿no? Sí, sé quién. Cortés, independientemente de lo que ustedes piensen, o sea, Cortés caminaba chueco. Cortés era un hombre mayor, no era un jovencillo como lo pintan, no era un como guerrero, era una... No le digo en mala onda con todo respeto, pero era un apestado que tenía crímenes pendientes y por eso era... Era lo peor que te podía pasar era estar o en cárcel o que te mandaran a la Nueva España. Sí, a América, a la Nueva España. Y él decide venir porque no quería estar de ese lado porque pensaba que si lo metieran a cárcel lo iban a matar porque, vea, habían pasado cosas. No era una persona en absoluto espiritual ni cercana a eso. Cuando llega en un momento está con Moctezuma que además Moctezuma en un capítulo pasado hablamos de eso y también hay una persona aquí en Mérida que me acabo de enterar que extrañamente se llamaba Panchito. Así como Panchita que era con Coctemo era Panchito y tenía que ver con Moctezuma. Cuando Cortés conoce a Moctezuma obviamente no habla en el mismo idioma pasan varias cosas ya lo contó una vez aquí de verdad en ese libro no como una leyenda no como una historia sino como un hecho histórico que este escriba puso en papel porque Cortés lo vio llegar espantado y le contó que estaba ante una figura de uno de estos seres de deidades dioses como le quieran decir de piedra que tenía una charola con corazones humanos y abajo había como en este material negro, negro, negro obsidiana había una como agua en una en el piso el piso era como una charola de obsidiana había agua y le dijo y Moctezuma le dice que la Malinche está haciendo la interpretación de lo que está comentando uno y otro la Malinche era una esclava ojo o sea no estaba ahí porque quería pero bueno le dice tu misión es que nosotros aceptemos a tu dios o la muerte si eso es así de sencillo y le dijo porque aceptaremos a un dios que no existe le dice es que mi dios existe y no sus dioses paganos y le dijo alguna vez has hablado con tu dios si todas las noches y el te contesta no porque no existe nuestros dioses hablan con nosotros y si te lo voy a presentar a uno de ellos le dice que voltea hacia abajo y cuando el voltea lo que ve como es totalmente negro como un espejo el como se llama la obsidiana y con el agua y hay fuego imagínese la escena te asomas a los pies en una como bandeja de obsidiana a los pies de una entidad de piedra que en la mano tiene una charola con corazones humanos con un fuego titilante al lado de Moctezuma y te dice que observes hacia abajo y cuando observas lo que ve cortece su rostro y de repente su rostro comienza a cambiar y su rostro cambia totalmente al ser de piedra vivo y sin mover la boca él ya no puede separarse de eso le dice déjanos vete y habla con él corte regresa donde estaba con este escriba y le cuenta y él escriba que obviamente era totalmente enviado de la iglesia lo que le dice es que lo que vio fue un demonio y lo quieren confundir eso que él vio es el diablo si tú haces lo que tienes que hacer aquí te vas a quedar con el oro y las cosas importantes y cuando regreses vas a regresar como un héroe como un conquistador o vas a decidir que regresemos por lo que te dijo un diablo obviamente eso es una amenaza de muerte claro y ya sabemos que pasó ya sabemos que pasó es un detalle muy importante porque yo creo que lo que vio es real era real por supuesto que era real se comunicó con esa otra realidad cuando eres una persona espiritual esas cosas y si no me creen lean el libro de Carlos Castaneda las enseñanzas de Don Juan una realidad aparte enseñanzas de poder leanlos los libros que trajiste la vez pasada esas prácticas más allá de si este la vela etcétera si pero conforme vas centrado en ese camino espiritualmente bondadosamente de manera correcta vas a descubrir cosas súper impresionantes claro cierro paréntesis ya digan de todo lo que voy a decir que estoy loco porque vamos a contar a Jacobo Grimber ¿te late si ya empezamos? va 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 me late Jacobo Grimber está lleno de un montón de misterio muchísimo desde dos flancos que eso es una de las cosas que me parecen muy importantes cuando yo escuché leí me aventé los documentales o sea hay obviamente muchas cosas que no 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 se te quedan sino más allá es la desaparición de Jacobo Grimber en resumen es esto un científico muy importante mexicano que empieza a estudiar chamanismo y desaparece desaparece debido a sus estudios esa es como la forma fácil de decirlo pero no es cierto hay mucho detrás de esto porque yo creo que para entender cuál sería la situación de su desaparición vamos a decirlo así primero tendríamos que entender ¿quién es Jacobo Grimber? ¿qué estudiaba Jacobo Grimber? si no entendemos qué era lo que estudiaban ¿cómo podríamos comprender por qué desaparece? desapareció dicen que fue la CIA dicen que fue la CIA se escondió algunos dicen que cruzó a otra realidad otros dicen que lo desvivieron no puedo decir esta palabra ah perdón algunos dicen que lo desvivieron hay varias teorías se dice se dice que lo desvivieron por una cuestión romántica de su última esposa su segunda esposa su segunda esposa sin embargo ella también desapareció que podría indicar una de dos cosas que ella es culpable y que está escondiéndose de la justicia pero les voy a dar un detalle por el cual al final de la historia van a entender por qué no es así dicen también que la CIA y estoy haciendo spoilers de la historia dicen que la CIA lo secuestró y ahora trabaja para él cuando Jacobo Grimber desapareció después de un tiempo él tenía muchos estudios en su oficina de hecho era obvio que había desaparecido porque cuando él viajaba para hacer sus estudios a diferentes puntos del mundo el Estado de México Nepal la India el Tíbet cuando viajaba a diversas partes del mundo él él directamente llevaba consigo era una persona de ciencia y era muy meticuloso en las matemáticas y otras cosas si viajaba tres días hacía una maleta con ropa para tres días y con los documentos y estudios necesarios para llevar en esos tres días cuando viajaba un mes para 30 días y 30 días de estudio cuando desaparece no había hecho maleta y sus estudios estaban intactos claramente eso significaba que no había salido de viaje sin embargo su esposa calmó a los medios calmó a familiares y amigos diciendo no está de viaje está en el Tíbet fue lo que dijo después era obvio que había desaparecido vamos a llegar a ese punto pero cuando la mujer desaparece unas personas que se describen como no mexicanos es decir norteamericanos vestidos como como los hombres negro o como un oficial del FBI o la CIA allanaron el estudio y el laboratorio de Jacobo Greenberg y se llevaron toda la información que le había puesto en papel si lo secuestraron para que se lo llevaron los papeles digamos que fue vamos a decir que fue la CIA solamente por hipótesis si se lo llevan a trabajar con él bueno es que si yo si se lo llevan a trabajar con él entonces debieron haber llegado a un acuerdo antes y él sabiendo que se lo iban a llevar te lo pongo así si llegan a un acuerdo con él y él acepta ese acuerdo y se lo van a llevar hubiera preparado todo para irse si no llegaron a un acuerdo y lo secuestraron si hubieran llevado los papeles en ese momento no después ¿me entiendes? si hubo un desvivimiento entonces puede ser que sea para tapar huellas yo propongo una cosa y si en realidad esas historias de que oficiales no mexicanos allanaron en la casa que cuentan y nadie sabe y nadie dice el nombre específico de la persona que lo cuenta si no es un decir y si en realidad él regresó por sus cosas son hipótesis son hipótesis o mandó por a buscar sus cosas o sea mandó a buscar sus cosas si quieren que yo haga esta chamba necesito pues todo el trabajo de mi vida traigan esto traigan otro bueno tráiganse a la oficina tienen todo el presupuesto claro claro porque no entraron a robar fueron por algo en específico ¿tú sabes que Jacobo Grimberg tiene un hermano que es un actor? o sea sí sabía que tenía un hermano no me acordaba que se se llama Ari Telch es 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 famoso de la televisión no del cine es famoso de la televisión tuvo estuvo un tiempo con Inel Conde y Ari Telch habla de él aunque es extraño porque no encontré información del por qué tienen nombres distintos no sé si se refiere a que desde desde muy 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 pequeños estuvieron juntos o en efecto son hermanos no lo sé no sé si el nombre de Jacobo Grimberg lo cambió y construyó este nuevo nombre de Jacobo Grimberg es que son súper difíciles de decir o Ari Telch cambió su nombre legalmente yo creo que cambió su nombre por actor exactamente y y y también por creo por pues por lo que representaba su hermano y el apellido Grimberg ¿no? o sea entonces pero ya ya se llamaba Ari Telch antes de que fuera pasar a todo esto extrañamente faltan dos años y nueve meses y nueve meses a partir del momento en que estamos grabando esto para que se cumplan treinta años de la desaparición de Jacobo Grimberg órale hace poco digo de treinta años hace poco Ari Telch habló de su hermano Jacobo Grimberg y rescaté una frase de todo lo que dijo que es súper importante presten mucha atención dijo Ari Telch en algún lado andará mi hermano Jacobo Grimberg aunque no entendamos dónde no sabemos si lo no sabemos si trascendió no sabemos qué pasó aquí está aquí está aquí está sin duda alguna mmm es una respuesta bien interesante cuando entendamos quién es Jacobo Grimberg y qué hizo Jacobo Grimberg es una respuesta políticamente correcta dentro del contexto es una respuesta sintérgicamente correcta si Jacobo Grimberg no sufrió un destino trágico sino un destino seleccionado y él es su hermano y le hablaba de ciencia como comenta Ari Telch le hablaba de ciencia le hablaba de sus sueños le hablaba de las cosas que quería hacer y hablaban durante mucho tiempo de esto porque es un genio Jacobo Grimberg y trataba de explicárselo de manera que su hermano querido lo entendiera y lo entendía y cuando le preguntan acerca de su hermano que supuestamente fue desvivido secuestrado desaparecido Ari Telch dice en algún lugar andará mi hermano Jacobo Grimberg aunque no entendamos dónde dónde estar en un lugar que la gente no puede entender dónde estás es bien importante vamos a llegar a ese punto ¿quién es Jacobo Grimberg? Jacobo Grimberg es un mexicano de una familia judía que nace en la ciudad de México en 1946 ¿correcto? él estudia y desde pequeño se sabe que es muy inteligente pero hay un hay un momento que lo marca en su vida cuando él tiene 12 años ocurre algo que lo deja para siempre definido su madre muere tras un accidente cardiovascular en el cerebro a partir de eso él siente un llamado potente para estudiar la mente humana y la conciencia la gente que estudia el cerebro descubre demasiado y se da cuenta de que lo que ha estudiado es mínimo es un área de estudio que yo creo que es más fácil estudiar el universo que el cerebro mismo las cosas que contiene lo que hace porque además ahí radica el entendimiento de la realidad de la magia ok Jacobo Grimberg tiempo después obviamente ya cuando conforme crece estudia y es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM pero también estudia algo que se llama psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York ¿tú sabes qué es la psicofisiología? no sé qué es exactamente pero sé que tiene que ver con las reacciones físicas y químicas del cerebro cómo nos afectan desde la psique lo psicológico lo emocional casi casi sí 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 o sea sí lo voy a decir un poquito más claro porque esto es importante lo que estudia y qué significa qué es qué es esta ciencia la psicofisiología se encarga de explicar la conducta humana a partir de la relación entre los estímulos ambientales y las respuestas emocionales y fisiológicas es decir yo te pellizco por eso es psicofisiología yo te pellizco qué pasa en tu psique si cambia la temperatura qué pasa en tu psique cómo percibimos el entorno pero va más allá de eso para este estudio en la psicofisiología se evalúan diferentes ritmos cómo son la temperatura periférica la variabilidad de la frecuencia cardíaca la sudoración la respiración entre otras lo voy a súper 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 erróneamente pero para que se entienda muy bien resumir la psicofisiología estudia cómo reacciona nuestro cerebro que está ahí adentro del cráneo que no tiene contacto con el exterior más que por ciertos conductos cómo percibe el exterior y cómo lo interpreta cuando lo interpreta ocurren reacciones en nuestro cuerpo como el sudor claro el corazón es bien importante posteriormente obtuve obtiene un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro estímulos geométricos en el cerebro ¿te suena algo? imágenes este yo también pensé eso estímulos geométricos estímulos ¿cómo es un estímulo geométrico? solo si me pegan con una regla ¿no? o con un círculo perfecto sería un estímulo geométrico pienso en este Stranger Things el papá de Eleven no lo he visto chale spoilers no te puedo mal chale este de hecho creo que ese personaje es un fisio fisio psicólogo a ver te voy a hacer una pregunta porque de verdad como Jacobo Grimberg empieza a entender la ciencia como la empieza a completar con el estudio del shamanismo te voy a hacer una pregunta porque esto es algo que es perdón esto es algo que es común pero no nos damos cuenta porque cuando se hace por ejemplo un rito satánico se dibuja un pentagrama porque no se dibuja una mancha así como sea porque no se dibuja un sándwich porque un pentagrama por el significado del pentagrama exactamente del estrella y de hecho el pentagrama ni siquiera es necesariamente satánico no 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 pero digo para que la gente lo cargue así claro claro por lo que significa la estrella el círculo pero significa eso porque es una estrella de cinco puntas o le dieron el significado a través de que es una estrella de cinco puntas no le dices estamos conscientes de que le dieron ese significado y que ese significado además varía en diferentes culturas entonces claro como por ejemplo tenemos la imagen imágenes simbólicas geométricas como la swastika como la cruz cierto si de hecho la swastika está el original está en otra posición hacia el otro lado exactamente está en otra posición que tiene que ver con con el budismo sí y significa el amor y la vida al estar al revés significa lo contrario ok otra cosa los illuminatis triángulo ojo cierto sí sí son figuras geométricas estamos de acuerdo sí sí la geometría sagrada exactamente yo te pregunto algo los sigilos son esos contéstamelo desde la parte brujil no porque exista una cuestión meramente científica sino desde el punto de vista brujil estas figuras geométricas tienen un efecto al estar dibujadas impresas puestas seleccionadas en algún punto específico como una pared como un amuleto esa figura geométrica tiene un efecto en la realidad o no en la realidad claro no importa si conscientemente tú le das un poder o no o sea bueno piénsalo bien a ver es que yo si yo pongo una cruz en la puerta de mi casa ah no sí por supuesto un impacto claro que genera un impacto en la realidad claro hay gente que así como hay gente que se conmueve que siente su fe y todo hay gente que se impresiona porque literalmente es un hombre ejecutado ahí colgando que dicen porque tienen a un hombre pero le estás dando un significado demasiado social sí es que no puedo evitarlo ¿qué fue lo que? sí tiene un impacto emocional o sea sí hay un impacto emocional hay un impacto en la realidad claro o sea si yo si tú tuvieras una suástica de la de los nazis ¿no? aquí yo sí me quedaría sí me generaría un ambiente de inseguridad y sentiría yo miedo como entonces sí tiene un efecto en la realidad claro ¿cierto? claro en mi realidad y en la realidad claro yo sé que lo estoy poniendo y que va a tener un efecto en las personas y en la realidad claro porque la realidad son las personas y perdón y sí viéndolo desde ese punto sí la otra vez mi mamá es católica apostólica y fanática ¿no? entonces fue por primera vez a la cafetería donde tengo puesta mi escoba ¿no? en la puerta y mi mamá estaba asustadísima porque le dio una ya ves que mi cafetería es así súper zen y súper relax y todo y mi mamá sentía como el ambiente así súper tenso porque había una escoba de bruja ahí ¿no? entonces sí tienes toda la razón hay un efecto en la realidad sí no cuando se hacen ciertas cosas hay que por ejemplo los sellos sagrados ¿cierto? sí, sí, sí ¿el sello tiene un efecto en la realidad? sí porque no le busques la ciencia directamente sí sí, sí, sí sí lo tiene claro ¿cierto? sí, sí o sea no la parte explicativa no te voy a juzgar tú dime sí o no sí, sí, sí sí lo tienes sí ¿cierto? sí una pregunta más dos preguntas rápidas porque es que esto necesito que la gente lo entienda muy bien no los quiero conversar pero es la ciencia pero la ciencia va a explicar estas cosas cuando estábamos hace rato fuimos rápido a una tienda o sea llegaste y te dije acompáñame rápido a la tienda nos subimos a mi coche fuimos y de regreso se cayó algo ah, sí ¿qué era? era tu péndulo era un péndulo ese péndulo tiene un efecto para mí en mi coche sí sí y segunda pregunta no nada paranormal geométrico ¿qué pasó con ese péndulo? se cayó ¿por qué se cayó? pues sí, es por eso o sea, por el movimiento de la además es una rosquita es un péndulo que se enrosca entonces la misma gravedad el mismo movimiento va haciendo que se desenrosque y se cayó entonces sí la geometría tiene un efecto en la realidad por supuesto claro que sí claro desde lo más pequeño hasta lo más grande la geometría tiene un efecto en la realidad que es lo que estudia los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro voy a esto esto es ciencia lo que voy a leer es ciencia y voy a leer dos partes dice la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas por supuesto a escala cuántica o subatómica es decir de procesos cuánticos biológicamente orquestados en los microtúbulos o minúsculas estructuras tubulares situadas dentro de la estructura de las neuronas del cerebro es decir la actividad de las neuronas que ocurre subatómicamente dentro de los de los microtúbulos son los que determinan son los que determinan la conciencia humana ¿qué es la conciencia humana? la conciencia humana no son las memorias la conciencia humana no es lo que estás viendo y percibiendo en este momento la conciencia humana va más allá y los científicos determinan que no está en el cerebro no es una consecuencia simple somos organismos demasiado complejos tanto que no pueden determinar dónde está y entonces se piensa en los estudios han determinado que es así que se encuentra en microtúbulos a manera a un punto subatómico más pequeños que un átomo dentro ahí pero en tus neuronas hay algo que tiene una relación geométrica para la conciencia voy voy a esto para que me entiendan quizá en el 2017 la revista científica neurocuantology publica un artículo sobre la conciencia desde una perspectiva cuántica que ve incluso más allá de la propuesta de Hammerhoff y Penrose dos científicos top de la conciencia esto fue firmado por los científicos Dirk K.F. Mijer y Hans G.H. Gessing de la Universidad de Groningen en Holanda teoriza que nuestro cerebro además de ser un órgano de procesamiento ligado a nuestro organismo por supuesto casi que lata nuestro corazón respiremos procesa lo que estamos viendo etcétera intercambia información continuamente está vinculado al resto del universo a nivel cuántico según ellos a dicho nivel nuestro cerebro estaría conectado con campos cósmicos como el de la gravedad la energía oscura la energía punto cero y la energía de los campos magnéticos de la tierra esa conexión se daría a través de mecanismos bien establecidos por la teoría cuántica como el entrelazamiento cuántico que vincula partículas entrelazadas más allá del espacio tiempo repito que vincula partículas entrelazadas más allá del espacio tiempo o el efecto túnel cuántico que se da cuando una partícula cuántica viola los principios de la mecánica clásica al atravesar una barrera de potencial imposible para una partícula clásica raro extraño complejo sí les voy a explicar qué es lo que pasa es esto ¿no? o sea más o menos esta es una realidad y esta es otra entonces hay ese entrelazamiento cuántico sí y lo préstame tu papelito porque vamos a llegar a eso vamos a llegar a un amigo científico amigo de Jacobo Greenberg y nos él voy a leer una vivencia repetida que tuvo con Jacobo Greenberg que explica esto y se va a enterar fácilmente más o menos pero no voy a eso ahí va ahora sí Jacobo Greenberg después de todo esto de los estudios de los reconocimientos y más Jacobo Greenberg genio genio científico algunos dicen y consideran al grado de Nikola Tesla al grado de Einstein gran 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 científico grande genio recibe un reconocimiento por parte de la academia que le permite fundar un laboratorio de psicofisiología lo que él estudiaba en la universidad de Anahuac que es una universidad muy famosa de dinero aquí en México cerca de 1980 sus estudios fueron acogidos por la UNAM donde él estudió y abre un segundo laboratorio que esto la gente los científicos lo saben es bien complejo recibir apoyos imagínate él estaba recibiendo los apoyos porque era muy importante lo que hacía en 1987 inaugura el instituto nacional para el estudio de la conciencia con apoyo del UNAM y una cosa que aquí en México se llama CONACIT que ha estado muy pervertido y bueno más pero que es el apoyo entre otras cosas a la ciencia ¿cierto? ok es un fondo del gobierno por así decirlo que apoya a la ciencia publica en total en su vida en esta realidad más de 30 libros es muy prolífico el nombre mucho genio bárbaro estuvo casado ¿cierto? sí con una pintora sí y después supongo que debe ser muy difícil tener una relación con un genio de ese tipo no sé pregúntale a Jorge no es cierto no es cierto debe ser muy difícil porque imagínate que es así de oye vamos al cine espérame estoy escribiendo un libro sí claro este oye vamos a ver una película espérame estoy haciendo unas ecuaciones matemáticas estoy investigando sobre esto voy a salir tres días y regreso dos meses después debe ser muy difícil lo entiendo debe ser muy difícil digo debe ser muy difícil debe ser muy difícil tú que eres bruja tú tienes pareja y es un tipazo pero recuerdas en tu soltería cuando de repente sales con alguien y dirás así como híjole ¿soy bruja? ¿o no? no no ¿siempre fue muy abierto? no es que siempre fue o sea bueno este tema de la de la brujería era algo que yo todavía cuando yo empecé a salir con Jorge o sea yo le había platicado de que yo tengo mis experiencias pero no me había autonombrado como tal bruja ¿no? yo le había dicho unas amigas me dicen que soy bien bruja por esto esto y esto pero no era algo de lo que yo me había apropiado ¿no? pero inmediatamente lo tomo bien sí, 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 sí que de hecho el tarot y todo eso era algo que le llamaba mucho la atención y todo eso ¿pero nunca te pasó que salieras con alguien al que no le llamara la atención a eso? sí, sí, sí me pasó ¿y no te sentías como como que tú estabas mal? no ¿no? ¿tú sentías que él estaba mal? sí o sea no que estuviera mal yo decía pobrecito no ha tenido la experiencia de eso y yo lo he platicado con algunas personas incluso que mandan correos y lo comentan y le digo sí que difícil es ¿no? cuando yo salgo de repente con una persona ya no obviamente porque ya saben así de ah ese loco de los ovnis pero cuando salgo con alguien antes me preguntaba ay ¿cómo le voy a hacer para explicarle que en algún momento solamente voy a hablar de estos temas? y dos que en algún momento cuando esté conmigo va a ocurrir algo que la va a sacar de onda y siempre pasaba de hecho le pido una disculpa a exnovias que no todas pero algunas que llegaron a vivir momentos así donde yo me emocionaba así de ¿te diste cuenta? y así de ah miedo.com y bueno pero regresamos a Jacobo Grimberg genio después de un tiempo Jacobo Grimberg como científico genio preparadísimo ecuaciones estudios información y más escucha como cualquier persona de chamanes de brujas de brujos todo eso ¿tú qué crees que pensaba él en un principio? ¿que era real o que era falso? pienso que lo cuestionó mucho y pienso que en un principio él pensaba que todos eran charlatanes ajá sí no lo cuestionaba él directamente decía son charlatanes ok 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 yo no sabía eso yo tampoco o sea yo lo creí como muy abierto desde el inicio te voy a decir en qué momento cambió su percepción la hermana de un expresidente de México de López Portillo de nombre Margarita López Portillo hermana del expresidente sí justamente todos sabemos que bueno no todos pero espero que lo sepan en la política mexicana uff o sea las prácticas de brujería son una cosa hiper común ya lo platicamos una vez ¿te acuerdas? sí yo te platiqué del niño Fidencio que lo fue a visitar este Plutarco Elías Calles así es exactamente y eso el niño Fidencio es de los 1920s ¿no? 20s, 30s 30s, 40s por ahí estuvo 30s y las botellas y con eso te operaba sí, sí con un sí yo te lo platiqué de hecho cuando me hablaste de Pachi te dije me recuerda y tú ¿quién? y ya después es que después leí de él sí el niño Fidencio con botellas con cristales operaba y así todo el rollo así una cosa que estaba bien chistosa cuando era mucha gente la que la que lo iba a ver porque era mucha mucha gente les decía a ver no los puedo atender a todos ¿a qué hora? pero esto va a ser así de sencillo porque también de él él era materia también claro se apoderaban de él de él se apoderaba Moctezuma si no me equivoco sí ¿cierto? sí si no me equivoco pero igual nos equivocamos pero agarraba frutas y se las aventaba a la gente y al que le cayera un frutazo se curaba es súper gracioso es súper extraño pero eso hacía el niño Fidencio agarraba frutas y te aventaba frutazos y al que le cayera la fruta se curaba y al que no no de verdad cuando hay mucha gente eso es el niño Fidencio imagínate cachando la fruta perdón imagínate que eres Jacobo Greenberg que llevas toda tu vida estudiando encontrando ese misterio del cerebro y la conciencia humana y de repente te dicen que hay una persona el niño Fidencio que le avienta frutas a la gente y al que le cae un durazno o que le cae una banana o que le cae una manzana se cura claro un chabacano chabacano no manches son charlatanes obviamente pero resulta que Margarita López Portillo hermana del expresidente cuando estaba el presidente en Los Pinos ella conocía a Pachita Pachita sí, cierto y resulta que por obviamente Jacobo Greenberg estaba en boca de la gente de ese nivel porque es un científico muy importante dice hombre este va a ser así como el ícono de la ciencia en México entonces habían apoyos del Conacyt del UNAM etcétera y un día ella contacta a Jacobo Greenberg y le dice vente a comer a la casa ahora en la casa eran Los Pinos ahí en Chapultepec y entonces él dice ok va a comer con ella va a comer con ella y cuando está ahí que van a comer hay como un patio un atrio donde habían muchas aves habían pájaros ¿conoces la historia? así a lujo detalle no pero sí sé que tuvieron su encuentro chécate tú cuéntemelo ahí va en este lugar que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese espacio había muchas 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 aves o sea Los Pinos para los que no lo sepan era el lugar donde antes los presidentes ahí tenían que vivir una mansión no no bueno o sea brutal como preparada en ese entonces que para nosotros todo era servir es el presidente íncate ahorita con López Obrador cambió eso sí cambió totalmente se fue a vivir así es dijo la opulencia que entonces sea de la gente pero en aquel entonces era así era la práctica entonces estaba ahí Margarita y le dice Jacob vente a comer va a comer lo conoce y le dice te quiero presentar a una persona y en ese momento cuando está diciéndole que le va a presentar a una persona se interrumpe todo porque los pájaros que estaban por ahí las aves que estaban como de repente haciendo sus ruidos normales todas al unísono comienzan a cantar un griterío de aves impresionante y él Jacobo Greenberg ve a entrar a una mujer humilde mayor chaparrita y él dice que los pájaros le cantaban a ella la energía que expedía esta mujer afectaba a los pájaros y cantaban gritaban a él le llamó mucho la atención esto de principio la escuchó habló con ella le interesó el tema pero pensaba que era una charlatana entonces le dice como explicas lo de los pájaros bueno bueno puede ser una loción extraña que tenía la mujer bueno puede ser no resulta que entonces le dice a su mujer sabes que conocí a una tal Pachita etcétera ya era famosa en México y ya estaba en el estado de México en aquel entonces antes de que fuera lo que ahora se conoce como la casa de las brujas estaba en el estado de México todavía Pachita y hasta allá iba la gente y hacía sus colas y todo para ver a Pachita y le dice a su mujer Jacobo Greenberg está interesante lo que me dijo Margarita de ella pero es una charlatana me voy a ir tres días voy a viajar allá le voy a caer o sea ella no sabe yo la acabo de conocer platiqué con ella me dijo Margarita que ella está ahí en el estado de México en X lugar ¿sabes qué? ciencia la voy a desenmascarar voy a estudiarla porque además hay un estudio importante ahí por supuesto el efecto que tiene una charlatana en la mente de los demás en la conciencia de las personas que creen en sus mentiras y empacó como les dije en el principio ropa para tres días pam 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 nos vemos en tres días sale se va llega al lugar donde está Pachita cuando llega él dice es en esta casa se acerca hay una multitud de personas que están haciendo ahí pues están afuera fila los que pasan caminando etcétera pues dices aquí obviamente cuando él entra al terreno de la casa escucha una voz masculina grave que le grita Jacobo apúrate te estás esperando por qué llegas tan tarde era Pachita Pachita estaba en ese momento poseída por Coctemoc dilo hay que resaltar no Pachita era invidente además veía si veía quien era la invidente me confundí perdón y dos importantísimas importantísimas perdón es que por cierto no es crítica es solo comentario Pachita tenía como como un rostro de estos que casi se pierden los ojos como como muy así y se pierden muy si tenía muy hundidos por eso me quedé como con esa idea bueno las cosas que vivió Jacobo Greenberg con Pachita se quedó por principio iba por tres días por principio se quedó dos meses dos meses regresó a su casa la mujer estaba por eso debe haber sido muy difícil vivir con Jacobo Greenberg le dijo no manches te fuiste tres días ya pasaron sesenta días es real tengo que seguir estudiando hizo sus maletas y se fue en total estuvo dos años con Pachita dos años para los que no hayan visto el episodio vayan a ver Lolo Isabel y yo platicamos acerca de Pachita Jacobo Greenberg un hombre de ciencia estuvo presente habló con Pachita habló con Cuauhtémoc a través de Pachita estudió todo no había momento en el que Jacobo dejara Pachita Jacobo dice estoy seguro de que todos son charlatanes pero ella estoy seguro absolutamente absolutamente como de que existo que Pachita y lo que hace es real todo la vio hacer proezas únicas cosas increíbles la operación operaciones de cerebro clarividencia cosas increíbles increíbles no lo vio de lejos Jacobo Greenberg estuvo ahí Jacobo Greenberg puso sus manos dentro del cuerpo de otras personas que previamente Pachita había abierto con un cuchillo oxidado tocó órganos de personas hay fotos hay fotos de él ahí con ella sí por supuesto una de estas cosas es cuando hizo una operación de una persona de pulmón Pachita le había pedido a las personas que para poder curar al enfermo necesitaba un pulmón y le había pedido a los familiares que consiguieran un pulmón en la morgue y le trajeran ese pulmón para que le pusiera ese pulmón a la persona y quitar el pulmón que tenía suena abstracto por no decir loco abstracto gor estas personas obviamente no consiguieron un pulmón y le dijeron no conseguimos el pulmón y entonces Pachita poseída por el por el espíritu de Cuauhtémoc dijo presente presente ahí Jacobo Grimber carajo entonces voy a tener que hacer uno yo pasenme el cuchillo pum 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 el alcohol toma la cortamos corto el pulmón toma y se lo pasó Jacobo Grimber que estaba a un lado cuando le sacó el pulmón y se lo dio lo único que pudo hacer fue poner las manos y el pulmón cayó sobre sus manos o sea él tenía el pulmón de la persona ahí en ese momento se lo dio a uno de los de los ayudantes lo dejó caer ahí en lo envolvieron y ya sabes que se lo llevaban a quemar y él se quedó impactado y pensó es una alucinación colectiva porque porque Pachita dejó a un lado el cuchillo él viendo el agujero que había en la en la espalda de la persona sus sus huesos y de repente Pachita levantó las manos y en sus manos se formó un pulmón nuevo lo colocó cerró la piel saturación decía ella limpiaba con alcohol y algodón y lo envolvía lo envolvía y el hombre estaba bien cuatro horas pero ya no sobraba un pulmón porque salió él salió de este lugar después de que pasa esto estuvo caminando pensando 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 cómo había hecho eso cómo había hecho eso caminó tanto y pensó tanto que le dio hambre y entró a un restaurante se sentó y le dijo a la mesera tráeme por favor la carta o algo de comer y la mesera se quedó en silencio y la volteó a ver dijo qué pasa estaba como en shock y la gente en el restaurante estaba en shock ¿sabes por qué? todavía tenía el pulmón estaba lleno de sangre estaba lleno estaba batido en sangre era sangre de verdad claro él había tenido un pulmón en la mano estaba lleno de sangre no había manera de que fuera una alucinación no había manera y además había ocurrido algo con la realidad porque tú te darías cuenta si tienes sangre en las manos claro después de tantas horas caminando por ahí sentado entró en shock o sea es como si la sangre estuviera y no estuviera ahí al mismo tiempo claro voy a repetir es como si la sangre estuviera y no estuviera ahí al mismo tiempo entonces él empieza a estudiar a fondo todas estas cosas como en la matriz vayan a ver el capítulo de Pachita para que comprendan las cosas que hacía Pachita las cosas que vivió Jacobo Greenberg para impulsar todos sus estudios todo su conocimiento hacia este tipo de personas como Pachita porque no solamente conoció a Pachita no conoció a a varios no voy a decir dime no 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 lo voy a decir lo dilo tú no dilo 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 a María Sabina a María Sabina por supuesto por supuesto con los niños santos a Panchito a Panchito a Panchito el Maya a María Sabina súper famosa a Chihuahuas súper famosa María Sabina ustedes lo saben digo tiene o sea para que entiendan los Beatles fueron ahí con ella el rey lagarto este Jim Morrison dicen que Walt Disney también que de hecho esa la de fantasía está inspirada en su viaje con los niños santos por supuesto mira hay una playera muy famosa un cuadro muy famoso que es una fotografía de María Sabina así ah sí dándole durísimo buenísima a la Santa María las los este hongos psicodélicos y tal un día vamos a hablar de María Sabina ay sí sí tiene que ser conmigo por supuesto contigo vamos a hablar de María Sabina ahora después de todas estas experiencias que di a Jacobo Greenberg con Pachita que su nombre verdadero era Bárbara Guerrero Bárbara Guerrero Bárbara Guerrero que bárbara esa mujer resulta que él arma una teoría que se llama la teoría sintérgica la teoría sintérgica más o menos la gente ha escuchado de la teoría sintérgica pero que es la teoría sintérgica tengo aquí un breve resumen que dice lo voy a volver a leer dice rápidamente no hay objetos separados unos de los otros sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo voy a contarlo de la siguiente manera para que se entienda cuando tú entras a internet y buscas información de la India tu computadora físicamente va hasta la India toma la información y luego regresa frente a ti no la toma de un servidor o sea de un sí de un servidor vamos a decir la toma de internet ahí está la información tú lo que ves en la pantalla ¿es la India o es una foto de la India? es una foto de la India pero tú sabes que es una foto de la India ¿cierto? claro si has visto esos videos cuando un perro descubre un gato en un video y lo trata de perseguir cuando un gato ve un pájaro en un video y lo trata de perseguir ¿cierto? cuando un oso le pone un espejo y se empieza a pelear con el reflejo ellos no saben que el oso no existe ellos no saben que el pájaro no es un pájaro es un video de un pájaro el perro no sabe que es una imagen de un gato para él es un gato esto no es una pipa ¿cierto? es su percepción ¿yo en este momento estoy frente a ti o soy una percepción de tu cerebro? no estás frente a mí te puedo tocar sin mi estilo te toco ¿segura? tienes volumen y tienes materia eso es lo que te dice tu cerebro claro vuelvo a repetir la teoría sintérgica es la interpretación la teoría sintérgica dice que nuestro cerebro interactúa con un campo interactúa sí entiendo Jacobo decía que la realidad es tan solo una representación mental una construcción generada por nuestro cerebro no existe no existe una realidad cada cerebro tiene su propia realidad a esta realidad la llamó el holograma un holograma lo podemos ver pero no está ahí ¿ok? ¿cierto? no puedes tocar un holograma pero está ahí tridimensionalmente está ahí él Jacobo aseguraba que la realidad era tan solo una representación mental eso es bien importante y es cierto nuestra mente representa o sea tú me dijiste te puedo tocar y te puedo ver no cuando tú me tocas y me sientes físicamente ahí llega un impulso a tu cerebro y tu cerebro lo representa como algo táctil pero si nosotros nos viéramos atómicamente tú nunca me tocaste porque los átomos no pueden tocarse unos a otros no me tocaste pero tu cerebro interpreta que me tocaste tú crees que me ves pero en realidad estás viendo los fotones rebotando en mí de esa luz que entran a tus ojos que estimulan a tus bastones en los ojos que mandan un estímulo y más como en Matrix como en Matrix es lo que tu cerebro interpreta pero eso no es la conciencia tu cerebro interpreta las cosas y tu conciencia procesa las cosas pero lo extraño es que la procesa no en tu cerebro que eso es lo que descubrieron sino subatómicamente posiblemente en los átomos de las neuronas en unos cuerpos como túneles ¿hasta ahí vamos bien? sí está muy complejo ¿verdad? sí, claro imagínate o sea esto fue hace casi 30 años y hay personas que lo están estudiando el día de hoy y yo lo quiero resumir al día de en un podcast es que es muy complejo también porque luego el hombre hablaba o sea tenía unos una terminología que dices habló de un término latís anda ¿qué es? hace un ratito lo medio platicamos sí bueno sé que es como lo que como esa energía vital que a lo que llamamos magia ¿no? o sea lo que se le interpreta como magia tú dijiste ahorita la matrix ajá la matrix ¿qué le decía latís? latís o látices ajá latís de hecho es que la palabra latís ya existía ya existía él la toma porque dice ah encaja muy bien en lo que yo estoy armando y toma la palabra latís ¿qué es la latís? es una matriz matriz de información una estructura hipercompleja que contiene todas las dimensiones todos los espacios y todos los tiempos existentes es decir esta latís es todo tú eres parte de la latís yo soy parte de la latís cuando yo deje de existir en el futuro eso también es hoy mismo parte de la latís todas las dimensiones todos los espacios todos los tiempos de matrix nuestro cerebro interpreta este holograma de la latís y nos da como resultado lo que percibimos como realidad o sea estos tubos son los receptores conectados conectados a la latís porque son parte de la latís y a través de estructuras geométricas y otras cosas nos interpreta una cosa porque es importante esto él descubre en sus estudios que es la realidad del ser humano a ver vamos a pensar que la latís es el todo tu cerebro no puede entender el todo selecciona ciertas cosas y las interpreta las construye para que tú puedas entenderlo esto es verde esto es duro esto es cafecito es más suave lo interpreta pero esto es igual a esto idéntico en la latís es una amalgama de cosas idénticas pero tú no podrías definir algo si todo es igual y tu cerebro te miente y genera una realidad que adecuadamente todos compartimos por medio de estructuras geométricas ¿ya me entendiste más o menos? sí me recuerda a la perdón por la referencia pero es para que lo podamos entender en la película de Matrix hay una parte en la que está por ver al oráculo Nio y está con una chavita un chavito perdón que está doblando una cuchara y Nio le dice ¿cómo estás doblando la cuchara? es fácil la cuchara no está ahí la cuchara no se dobla tú te doblas ajá tú eres episodio porque no está ahí ajá es lo que le dijo tú 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 exactamente la cuchara no está doblando este eres tú la cuchara no está ahí claro y ahí es cuando ¿cómo se puede doblar una cuchara si la cuchara no existe? exactamente tú crees que estás viendo una cuchara tú puedes hacer lo que quieras con esta imagen exactamente eso es ok ahora voy a esto le pasaron un pulmón que le sacaron una persona y Pachita levantó las manos y generó un pulmón en sus manos que le colocó una persona que siguió viviendo ¿cómo lo hizo? bajo ese argumento o simplemente la látiz le dio la materia necesaria para formar el claro 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 ¿qué es lo que se da cuenta él? que estos estas personas chamanes descubren cómo la vía directa hacia la látiz claro hacia el maná a través de ciertas cosas como una 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 evocación a través de una de una vibración a través de un control de la conciencia pueden llegar al punto donde no perciben la realidad sino que construyen la realidad el velo que tenemos nosotros de la realidad lo cruzan pero no pasan del otro lado quedan en medio entonces imagínate que la esta látiz es el todo es el todo en todo momento y en cualquier lugar todas las dimensiones todas las cosas todo está ahí pero yo necesito un corazón humano para esta persona ahí está lo traigo a esta realidad no fui a buscar un corazón es que es todo claro convierto ese es el origen del avión exacto por eso pueden pasar esas proezas increíbles porque descubren el cambio y él determina que a través de este conocimiento tu cerebro como el de todos los seres humanos del planeta tu conciencia si acepta que la realidad es todo voy a decir el nombre de una película sin querer es todo al mismo tiempo y en todas partes es Madonna en ese momento claro si de hecho la metáfora es eso exactamente en ese momento caes en cuenta de que el secreto existe caes en cuenta de que la magia existe caes en cuenta de que la realidad la ciencia existe las matemáticas encajan a la perfección porque es todo y es solamente la interpretación que tú estás decidiendo darle no lo que es que es la realidad lo que quieras lo que quieras siempre y cuando no lo obtengas sino que lo crees claro de crear estas estructuras geométricas hicieron un estudio con ratones por medio de sus neuronas y midieron que los ratones es muy extraño lo que voy a decir generaban estructuras medibles geométricas a un nivel subatómico que obviamente solamente las podemos entender por medio de una computadora y porque tienen 13 millones de neuronas a diferencia del ser humano que tiene una cantidad impresionante imposible de medir subatómicamente se dieron cuenta de que estos ratones antes de pensar en su alimento generaban una estructura geométrica específica y después pensaban en su alimento pero cuando se les iba a dar el alimento aunque no pensaban en el alimento se generaba la misma estructura geométrica en sus neuronas pero más compleja es decir el deseo no es igual a la realidad pero antes de que existiera la realidad el ratón determinaba que la realidad iba a existir inconscientemente entonces tú puedes determinar si tuvieras el estudio y la capacidad de Jacobo Greenberg o Pachita tú puedes decidir modificar la realidad y la realidad se modificaría porque tú la creaste todo lo que está ocurriendo en tu día día a día tú lo decidiste como unío tú lo creaste solo que no eres consciente de eso porque solamente estás viendo el holograma y la interpretación se te olvida que el holograma eres tú tú creaste el holograma lo tomaste de la latiz y lo trajiste hacia ti si te va mal tú lo agarraste de la latiz y lo pusiste en tu camino si te va bien tú lo agarraste de la latiz y lo pusiste en tu camino pero es difícil aceptarlo y para comprobarlo hizo dos estudios súper importantes súper importantes chécate esto él empezó a hacer estudios de telepatía telequinesia y a voltearse a ver ahí está loco no, no es cierto no, no, no no, no para nada sé de uno de este que habría que habría que intentar un día en un programa el que te amarras o sea te amarras o sea te tapa los ojos y yo yo hago el dibujito y tú tienes que adivinar ¿no? que estoy dibujando ¿te parece si hacemos un día el experimento de Jacobo Greenberg? ajá sí, claro sí te voy a contar dos cosas impresionantes porque además yo sé que uno de esos experimentos lo podemos hacer contigo y con Jorge y el otro lo podemos hacer en vivo tuyo ándale, dale, dale chécate esto no debe haber alcohol por medio vamos a prepararnos físicamente sí, claro alimentarnos muy bien 15 días conscientes de que vamos a hacerlo nos preparamos antes y lo hacemos aquí en un en vivo en viernes en vivo ok y de verdad yo invito a alguien aquí en Mérida que venga que dé fe de que no estamos haciendo trampa ¿va? ok, va importantísimo eso será muy bueno chécate eso él empieza a hacer unos estudios de telepatía telequinesis y dermopercepción la dermopercepción la hacía con los niños que eso es un tema un poquito extraño ahí porque normalmente cuando decimos niños uy lo que pasa es que él empezó a hacer un estudio con niños en unas escuelas ¿por qué razón con niños? me imagino porque ellos tienen más plasticidad este intelectual no, no, no ¿cómo se llama? de aprendizaje están más abiertos están más abiertos ¿sabes por qué? porque no han estado durante años no están llenos de prejuicios exactamente si a mí me dices que yo puedo generar un vaso de la nada si pienso en la latidez aunque yo diga sí, sí, sí quiero creerlo tengo 30 años encima de mí no, no, no imposible claro que no estás loco romper estructuras es lo más difícil tengo que romper ideológicas pero los niños creen en cosas imposibles y es que te juro es que yo le he leído por ahí un artículo o algo que justamente el personaje de papá el papá de Eleven de Stranger Things ajá es que no puedo hacer la referencia porque no lo ha visto está inspirado un poco en los estudios de Jacobo Greenberg este y en porque este spoiler ese señor experimentaba con niños para que sean niños con telequinesis ah, sí está inspirado exactamente entonces este y justamente el personaje Eleven es uno de los resultados de toda esta serie de experimentaciones pero tienen que traer algo los chavitos perdón tienen que traerlo hoy han sido los micrófonos tienen que tener algo antes de poder hacer el experimento si él como que va buscando a los chavitos y todo eso y los mete a un laboratorio y les empieza a hacer una serie de él los empieza a ejercitar para hacer para desarrollar telequinesis ¿no? entonces y así entonces y ya no voy a decir más tienes que verlo porque lo voy a ver solo por eso lo voy a ver y me vas a avisar cuando termines de ver la temporada porque falta una temporada va me toca apurar la voy a ver la voy a ver aparte sé que me va a gustar por el tipo de no te va a encantar vas a quedar así ¿qué? y me extraña que no la hayas visto mira ¿qué cosas tan extrañas? la empecé a ver la empecé a ver y no me gustó la actuación y entonces la dejé es que estudié cinematografía y me clave muchísimo en la actuación Strasberg y más chale no 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 cuando no se actúa bien híjole como que me saca ¿pero quién no te gustó que actúe? la mamá Winona Ryder ¿qué? en este momento te acabas de ganar el hate de muchos de tus fans sí la voy a ver la voy a ver y la voy a disfrutar y la vas a disfrutar lo voy a disfrutar bueno te voy a decir esto que estaba haciendo de la dermopercepción que acabó Greenberg era es algo bien chistoso y bien sencillo lo que hacía es que estos niños de primaria piden permiso y mucho o sea piden los permisos y le dan los permisos obviamente porque me imagino así de mira voy a hacer unos estudios de dermopercepción eso no voy bien padre sí que la piel que la tengan sana saludable gracias ¿puedo? sí adelante venga y convence a estos niños y les dice oigan les habían dicho en breve o sea digo obviamente no fácil no fácil o sea yo lo voy a contar repito estoy bajando la información a que se entienda rápida y fácilmente imagínense que llegue y les dice a los niños hola ¿cómo están? yo soy el maestro Jacobo Greenberg bla 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 super padre ¿tú cómo te llamas? etcétera agarran confianza en él y les dice ¿ustedes sabían que pueden ver con las manos? no ¿cómo? ¿no sabía? sí súper fácil mira ven a ver ¿cómo te llamas tú? ven sí ven ¿tú sabes eso? no pero se puede te voy a enseñar cómo mira ven yo cierro mis ojos y agarro esto que está aquí es una bolsa ay pero ya la vio no mira es más no sé qué hay dentro de la bolsa meto mi mano aquí hay un incienso sí un incienso en ese momento los niños le creen ¿me entiendes? claro ¿quieres intentarlo? sí te voy a enseñar cómo hay que es poco a poco pero lo vas a poder hacer fíjate venda al niño y le enseña a que si él toca algo lo ve es que no veo nada sí date cuenta y lo ves ¿dónde? ¿qué estás viendo? tócalo ¿qué ves? es un dibujo ¿qué dibujo es? es un niño con un cochecito quítate la venda así es y los niños lo empiezan a probar hay clases donde los niños están perfectamente bien tapados hay estudios y podían y podían salir y podían salir ir al baño jugar 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 fútbol leer con los ojos tapados solo utilizando las manos y su percepción porque los convenció que se podía y como los convenció de que se podía su conciencia se comunicaba con la latiz y lo hacían posible hay videos en tiktok de niños haciéndolo hay estudios que se hacen a través de esto termopercepción se llama aunque digan no, ¿cómo crees? que bla, bla ok pero es así hecho hecho no estoy hablando de algo extraño como la de Pachita esto es un hecho es un hecho científico comprobado termopercepción Jacobo tiene un amigo que se llama Néstor Berlanda es un médico psiquiatra en palabras de Néstor Berlanda dice pasando Jacobo se basa en un principio de la física cuántica se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen seguramente por ahí ya la escucharon la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen que dice esta paradoja para empezar nada más para que quede bien claro fue comprobada en París en 1982 por una persona de nombre Aspect por Aspect en París en 1982 comprobada no la entendemos pero comprobada que es lo que hace esta paradoja o sea que es lo que explica en el experimento lo hacen con dos fotones lo que hace estos dos fotones es que hacen que dos fotones fotón es la partícula de la luz para que me entienda dos fotones hacen que interactúen entre ellos los juntan y hacen que interactúen juntos se van los dos a la izquierda se van los dos a la derecha interactúan los fotones los fotones tienen una propiedad que tienen un giro como los planetas giran o como los átomos giran entonces estos fotones que interactuaron juntos los separan a uno lo llevan a un lado del planeta y al otro al otro lado del planeta y podrían llevarlos a un extremo del universo y al otro al otro extremo del universo ok separamos los fotones ya separados los fotones a uno de los fotones le cambian el radio de giro está girando hacia la izquierda lo hacen girar hacia la derecha inmediatamente al mismo tiempo el otro fotón del otro lado del universo también cambia el giro ¿por qué? por el agujero de gusano por la infla porque están enlazados ajá ahorita te voy a decir qué es lo que pasa la ciencia determina sin pensar en Jacobo Greenberg que uno o tiene que haber algo que viaje más rápido que la luz porque cuando uno gira manda la información al otro llega al otro lado del universo y lo hace girar y es tan rápido más tanto tanto más que la luz que no es perceptible porque giran al mismo tiempo o dos por debajo de la realidad toma un atajo no es el mismo fotón ah ok es la latiz todos somos el universo y el universo somos nosotros lo que percibimos en el experimento es que son dos fotones que están interactuando pero no es cierto por eso pueden estar en cualquier punto es el mismo fotón y ese fotón es el mismo fotón que este y que este que me acaba de golpear y que el otro y que mi nariz y que la pluma es el mismo es la misma materia interpretada de manera distinta pero es como un hackeo de la realidad por medio de la latiz latiz perdón yo le digo latiz y es latiz disculpenme si le digo latiz porque no sé por qué lo leí así y desde el principio me quedo con esto entonces Jacobo para demostrar no solamente este principio cuántico no solamente este experimento no solamente su teoría todo todo qué mejor manera de experimentar que con personas conscientes e inteligentes científicos y entonces invita a su amigo Néstor Berlanda Néstor por supuesto sabe de esta de este hecho científico de la física cuántica lo sabe pues es obviamente como hombre de ciencia dice wow está súper padre esto en ese momento Néstor Berlanda tiene una pareja una mujer es su pareja en ese momento porque ahora pues es otra persona entonces en ese momento hace Jacobo Greenberg un experimento con él y su pareja ¿cuál es el experimento? súper sencillo por eso te dije este lo vamos a hacer contigo y con Jorge ellos dos se entrelazan cuánticamente cómo nos entrelazamos cuánticamente súper sencillo tú y tu pareja queriéndolo 20 minutos piensa en la otra persona que tú eres la otra persona la otra persona va a pensar que eres tú tú vas a decir voy a entrelazarme cuánticamente voy a pensarlo voy a unirme a esta persona mis átomos son sus átomos mis pensamientos son sus pensamientos y convences a la latiz de que tú y la otra persona son la misma persona la misma porque así es son la misma persona después de 20 minutos Jacobo Greenberg pone a Néstor en un cuarto y a su pareja en otro estos cuartos estas habitaciones separadas están aisladas electromagnéticamente hay una silla en cada habitación cuatro paredes se sientan observa directamente a la pared nada más les ponen electrocardiogramas perdón electrodos no son electrocardiogramas les pone electrodos en la cabeza sentados viendo fijamente a la pared tranquilo tranquilo y están en la habitación solos solo viendo la pared y de repente en una de las habitaciones ellos no saben en cuál si en la de ella o la de él hay un foquito en la pared un flash y de repente avienta un flashazo recibes el flashazo y de repente otro flashazo cuando tú recibes el flashazo antes de que tu conciencia que percibe la realidad que determina quién eres tú con lo que estás observando en este momento este video y pensando en lo que estoy contando tu cerebro el cerebro de Néstor registró el flashazo como un flashazo después le podrá interpretar en lo que tú quieras el cerebro de Néstor un flashazo punto y entonces qué es lo que pasa en el registro encefalográfico de los electrodos en Néstor exactamente a las 4 de la tarde con 25 minutos y 10.472 micras hay un pico un flashazo pero en la otra habitación donde estaba su pareja donde no hubo un flashazo el cerebro de ella también registra el flashazo exactamente al mismo momento al mismo momento y de la misma intensidad ¿por qué? estaban conectados porque son lo mismo claro convencieron a su conciencia de que la latiza existe y de que ellos eran uno mismo por supuesto la interacción que tuviera uno le iba a tener el otro claro porque somos lo mismo lo que te decía en un principio si nosotros comprendiéramos la espiritualidad desde este punto como Jacobo Greenberg o Pachita o el niño Fidencio o María Sabina o muchas otras personas seguro el Dalai Lama ¿cómo podríamos hacerle daño a otra persona? claro nunca lo haríamos claro siempre siempre desearíamos lo mejor para el otro porque somos nosotros mismos en un holograma interpretado por nuestra conciencia interpretado y construido por nuestra conciencia vuelvo a repetir si te va mal es porque tú decidiste que te fuera mal si eres una mala persona es porque tú decidiste ser una mala persona si te va bien es porque tú decidiste que eres una buena persona los éxitos son frutos que tú decidiste sembrar claro todo lo bueno y todo lo malo tú lo construiste es bien importante esto porque determina por qué existe la magia y cómo funciona por qué estas personas de poder estos chamanes y chamanas pueden hacer estas cosas increíbles imagínate lo que descubrió este hombre hace 30 años 30 más de 30 años incluso porque empezaron sus estudios antes ocurre el hecho terrible va a ser este capítulo más largo de la historia es que creo que el tema de Jacobo Greenberg es como grande sí el 8 de diciembre de 1974 desaparece sin dejar rastro su mujer y la gente se entera que Jacobo Greenberg desapareció el 12 de diciembre de 1974 porque ese día era su complejo pero él desapareció 4 días antes cuando desaparece sin dejar rastro ocurren varias cosas empieza una investigación sobre su desaparición y queda en las manos del procurador general de justicia del distrito federal de aquel entonces voy a decir su nombre rápidamente porque no importa tanto la historia si es importante pero no importa tanto Antonio Fernández González pero pasa a la fiscalía y la fiscalía tiene que buscar al científico chamán ya reconocido como científico chamán el fiscal que está a cargo del caso aquí sí recuerden su nombre muy importante Clemente Padilla Clemente Padilla este fiscal comienza a investigar se da cuenta de que hay reportes de gente de la CIA reportes de que lo vieron en Estados Unidos reportes de que su mujer había mentido Teresa había mentido decía que estaba en Nepal o que estaba en el Tíbet y no era cierto y era muy claro que una persona que había vivido con Jacobo Greenberg sabía que si Jacobo iba a viajar uno tendría que tener registro de los vuelos dos tendría que haber hecho las maletas y tres no hubiera dejado sus estudios sabían que estaba mintiendo pero ocurre algo impresionante que nos hace pensar todo esto que acabo de contar es cierto Jacobo Greenberg después de desaparecer cuando esta persona Clemente Padilla toma el caso el fiscal un año más tarde al fiscal Clemente Padilla lo remueven del caso primero el que estaba investigando y llegando a conclusiones lo remueven del caso dos le dicen tocaste temas sensibles pero si solamente he estado estudiando acerca del chamanismo y de la desaparición de un científico tocaste temas sensibles a partir de que lo sacan del caso al fiscal Clemente Padilla en ese momento desaparece Teresa Mendoza la mujer de Jacobo Greenberg desaparece al igual que Jacobo Greenberg vacían la oficina de Jacobo Greenberg lo que te conté y Clemente Padilla el fiscal nunca más volvió a ejercer en la procuración de justicia Jacobo Greenberg no fue desvivido Clemente Padilla en base a lo que Jacobo Greenberg había descubierto imagínate un fiscal que lo retiran del caso y le dicen únicamente tocaste temas sensibles y que nunca más pudo ejercer en lo que mejor hacía hay perdón es que hay un hay un mito también alrededor de eso es algo que se cuenta a ver que la misma Pachita le dijo porque como estaban relacionados con este López Portillo y todo eso porque él estaba demasiado todo el tiempo así 24-7 con ella Pachita le dijo si tú y yo seguimos trabajando juntos uno de los dos va a morir ¿no lo sabías? no sí y a partir de ese momento en el que Pachita le dijo eso fue que él dejó de ir a ver a Pachita wow wow sí sí o sea cuando ella le dijo eso es que si seguimos o sea me acaban de decir no sabemos si eso que le dijeron fue por parte con quienes trabajaban o los hermanitos pero que Pachita le dijo me acaban de decir que si tú y yo seguimos trabajando juntos uno de los dos va a morir y en ese momento Jacobo Greenberg se alejó se fue y no volvió a ver a Pachita te voy a decir una cosa perdón y otra corrección este dijiste hace un rato que su desaparición fue en 1974 fue en 1994 perdón 1994 o a mí me parece escuchar mal ya lo veremos yo lo dije mal yo lo dije mal 1994 1994 si está diciendo que ya va a cumplir 30 años estamos en el 2022 terminando él desaparece en diciembre de 1994 en dos años y dos meses se cumplen 30 años de la desaparición 1994 por supuesto 1994 voy a decir algo con lo que voy a cerrar porque me gusta que la gente investigue y se rompa la cabeza con la información cómo la va a interpretar tu cerebro cómo la va a interpretar tu cerebro hablamos de cómo la conciencia construye y determina que lo que vemos de principio es interpretación pero cuando conoces la teoría sintérgica y los estudios de Jacobo Greenberg construyes la realidad Pachita le dice a Jacobo Greenberg lo que acabas de decir si no te alejas a uno de los dos van a desvivir ¿cierto? ok Pachita muere cómo muere Pachita no me acuerdo cáncer sí porque no se puede curar sí no se puede curar ella misma que también acabo de contar de otra persona que exactamente lo mismo extrañamente no te puedes curar a ti misma Pachita tenía que morir en algún momento ¿cierto? sí en algún momento tenía que morir ya había hecho su trabajo tenía que trascender tenía que trascender Jacobo lo desvivieron lo secuestraron o decidió desaparecer cambiando la realidad después regresar por su mujer y nosotros los que escuchamos esta historia los que pensamos acerca de Jacobo no estamos construyendo como sí lo hizo él estamos interpretando porque un ser humano se esfumó y lo interpretamos en base a los paradigmas que tenemos secuestro desvivición la silla etcétera cuando posiblemente la teoría menos aceptada es que Jacobo Greenberg se volvió todo lo que había estudiado y construyó y construyó una realidad en la que él ya no está más aquí sino en un lugar mejor se fusionó con la látiz y ahora es todo y todos nosotros somos al mismo tiempo Jacobo Greenberg eso es una manera muy bonita y poética de interpretarlo yo creo eso yo creo que porque me han comentado personas el documentalista que al estudiar y pensar en Jacobo Greenberg y con de hecho le voy a pasar un teléfono me lo pidió con medios canalistas le dicen es que es como si estuviera vivo y a la vez no es que Jacobo Greenberg está y no es como otra cosa la látiz es sí claro tengo mis como siempre ¿no? o sea yo siempre estoy entre la magia y la ciencia este pero es es muy interesante y y creo que estaría se está bien creer eso me explico está bien creer que se conviene se fusionó con la látiz y este o la látice la látice ya era la descubrió y siguió ahí exactamente y dijo bueno pues que o sea si tengo que ser para entender pues soy ¿no? entonces me parece muy 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 poético muy interesante me parece no me parece mal que creamos eso tampoco me parece mal como estar conscientes de ciertas realidades de que hay más o sea en la cuestión de la desaparición de las desapariciones forzadas ¿no? vivimos en un país lleno ¿no? en un mundo en un mundo pero sobre todo si hablamos de México en un mundo en donde tenemos desaparecidos que en Juárez y en otros lugares hay muchas desaparecidas ¿no? que no son Jacobos o Jacobas Greenberg no pero tienes toda la razón porque en el mundo y sobre todo en México se repiten dos cosas continuamente en México estoy hablando de México las mujeres desaparecidas y en América los científicos que descubren cosas impresionantes hombres y mujeres desaparecidos sí es un mundo que vivimos en un mundo en el que es muy fácil desaparecer a alguien ¿me explico? y sobre todo si cabe si queda en esos dos grupos ¿no? mujeres jóvenes y hombres y mujeres de ciencia claro o personas exactamente que decidieron rebelarse ante la autoridad ¿no? así es entonces incómodos vamos a decirles o sea por ejemplo hay infinidad miles millones de mujeres desaparecidas en las fronteras y en el resto del país y el mundo ¿no? que no se tiene ni un solo cabello ni una sola muestra que compruebe que si están vivas o muertas ¿me explico? porque cuando estudias acerca de eso cuando no cuando estudias cuando investigas perdón disculpen acerca de eso te pasa como este fiscal claro tocaste temas sensibles si incluso las mismas familias yo vi un documental que se llamaba señorita extraviada en donde hablan como las mismas las mismas familias de estas mujeres desaparecidas de Juárez las empiezan a buscar y literalmente se van a buscar los cuerpos huesos y cosas ¿no? y este y todo el tiempo están incidiendo en buscar y reciben amenazas de la misma policía de las mismas autoridades deje de investigar y dices ¿cómo no voy a investigar dónde acabó mi hija? o bueno como esta esta mujer perdón la desvivieron la desvivieron lo cortas que la la desvivieron frente al palacio de gobierno ahí ¿no? está las las tres muertes de Marisela Escobedo es un documental sí buenísimo creo que se llama buenísimo que ella pues pidió todo el tiempo justicia para su hija ¿no? y todo y ahí bueno hay una evidencia pero hay otras familias que literalmente tuvieron que ceder porque les iban a matar a sus otros hijos les iban a matar a sus otras personas a sus otros seres perdón a desvivir a desvivir de hecho hay una hay una hay una historia muy famosa que si tú la buscas en en youtube el se han encargado de eliminar toda evidencia de esto solamente la encuentras en twitter no voy a decir el nombre porque además es un expresidente que fue y es sumamente peligroso su mano derecha está hoy en día en la cárcel en en estados unidos se sabe claramente que o sea el padrino se queda corto al lado de esta persona se hace pasar como un hombre bondadoso y su mujer la tiene metida en la política bueno terrible hay un momento sin decir el nombre ya sabrán quién es que se acerca una persona allá en el norte aquí en el norte de México y le dice oye es que mataron a mis hijos y cuando fui a la policía pues me mandaron a la coma entonces anunciaron que lo que pasa es que ellos eran eran criminales pero no lo son eran eran personas estudiantes y yo me dediqué con el tiempo a hacer mis investigaciones y descubrí cómo está metido pues estas ramas criminales en la policía y yo lo único que quiero es que usted señor presidente que confía en usted pues aquí le entrego mi investigación que yo una persona normal porque quiero limpiar el nombre de mis hijos aquí está y lo hizo cuando el presidente estaba con su en ese entonces el expresidente el presidente estaba con su esposa en esa ciudad él llevaba creo que dos años haciendo esta esta documentación y se lo dijo llorando no fue así como altanero ni gritando ni nada simplemente le dijo llorando quiero limpiar le dijo que quiero limpiar el nombre de mis hijos y ya tengo toda la investigación aquí está con esto que está aquí le van a evitar el odor a muchas personas porque estas personas siguen ahí en la policía aquí está y entonces el presidente ante las cámaras le dijo gracias y lo cogió el documento y el día siguiente este hombre lo habían desvivido claro y nunca se hizo investigación por supuesto y es que es eso en este caso de Jacobo Grimberg que sí o sea si se fue si se fusionó con la látice claro que es una posibilidad es una manera romántica es una manera claro y estaría padrísimo que así fuera pero ese es el caso de él me explico que se sumergió tanto hizo tantos experimentos logró como desmoronar esta materialización y fusionarse con el todo entender la realidad y cómo funciona si fue así qué chido pero ese fue el caso de Jacobo Grimberg ¿no? o sea ¿por qué decía que era tan importante la espiritualidad? si entendemos que nosotros somos la otra persona el caso de Jacobo Grimberg como te decía en la historia ¿por qué recordamos los hechos terribles? se supone que porque aprendemos de ellos ¿no? pero parece que no aprendemos de ellos como humanidad tenemos que ser espirituales y terminar por supuesto con estas cosas no pueden pasar más y es que quiero quiero como hacer ese paréntesis ¿no? justamente lo que tiene que ver con el miedo es lo que nos llevó a evolucionar ¿me explico? perdón imagínate al ser humano de la manera más primitiva al homo sapiens ¿no? en la manera más primitiva posible vamos a entrar dentro de ese vamos a viajar en el tiempo vamos a entrar a la látice imaginar esta parte ¿no? entonces imagínate que tú no tienes conocimiento de nada lo único que tienes en tu conciencia es que tienes que alimentarte taparte del frío taparte de la lluvia y etc y de repente ves algo que en el cielo o lo que tú entiendes que es el cielo una luz que rompe el cielo ¿no? un rayo tú vas a ver eso como algo sobrenatural ¿no? y vas a tratar de darle una explicación pero como no tienes las herramientas para explicarlo es es algo sobrenatural ¿no? entonces dices no pues eso es un y como es algo más grande que no comprendes porque no no puedes acceder al rayo y entenderlo y y todo ¿no? pues dices bueno lo traducimos a algo espiritual ¿ok? el miedo está muy relacionado con el tema espiritual porque lo espiritual nos ayudó a explicar esas cosas que no entendíamos antes de tener las herramientas para entenderlo claro porque no le temes a lo que entiendes exactamente antiguamente cuando se empezaron a formar las primeras tribus y todo esto las tribus este nómadas y seminómadas a este poder de entender la materia y la no materia ya sabes se le llamaba o sea esto que le daba el flujo este carácter mágico esto que nos permitía conectar con las deidades o con la energía del agua de la tierra etcétera etcétera se le llamaba maná ¿ok? que era a lo que accedían los chamanes los brujos los curanderos para poder ayudar a la tribu ok tenían el conocimiento y el acceso al maná que era este gran todo en donde sacaban la información y podían saber de qué estaba enferma la persona cómo curarla este predecir si va a llover si no va a llover cuándo va a llover si hay que moverse si no hay algún peligro inminente ¿no? esas profecías y todo eso se empezó a formar y tengo que decirlo de nuevo que las primeras en acceder al maná fueron los hombres las mujeres fueron estas tribus matrilineales que eran las chamanas las sacerdotisas y todo eso ¿no? justamente cuando yo medio revisé de Jacobo Greenberg ¿no? este y de este tema de la latis y todo me recordó mucho de cuando yo enseñaba antropología en las prepas y les trataba yo explicar cuando veíamos chamanismo todo lo del maná ¿no? y además que pues lo medio hasta yo no soy antropóloga yo soy licenciada en literatura de la facultad de antropología de la UAD entonces este y me me acuerde mucho de eso y si o sea en esencia esto de la latis que es el gran todo donde está toda esta información es el maná al que accedían los chamanes así es o sea este esa es la la relación que yo le estoy dando ¿no? si tiene sentido tiene sentido entonces la interpretación que tu conciencia le está dando exactamente y justamente yo fíjate fíjate obviamente todo tiene una desde mi conocimiento y desde mi experiencia yo manejo ciertas cosas a la hora de leer el tarot a las personas que ya les leí el tarot en videollamada ya sabrán antes de iniciar yo con mis lecturas lo que yo hago es lo siguiente yo les hago una meditación guiada porque yo quiero que se hagan una burbuja de protección para que ninguna otra entidad como que se meta en nuestra conversación esa conexión exactamente y además que es más fácil para mí acceder al campo áurico de la persona y poder dar una interpretación literalmente como lo que hacían ellos con el flash exactamente entonces lo que yo la meditación guiada que yo les hacía era que tenían que imaginar que cavaban al centro de la tierra y que donde estaba el núcleo es una esfera de energía que está fluyendo dentro de sí misma y que suelta pequeños rayos y que uno de esos rayos se conecta a través de tus pies y empieza a subir poco a poco utilizo los chakras desde el chakra muladar el chakra raíz que es en el sacro y como empieza a subir esa energía hasta que llega al tercer ojo luego a la corona y se conecta con el alto astral ok o sea yo conecto a la persona entre el centro de la tierra y el alto astral para que fluya la energía a través de ellos y se hagan su protección y además una codificación al final para devolver esa energía porque no nos pertenece ok tiene que seguir fluyendo si la atoramos desordenamos el universo entonces pero no perdemos conexión con ella y eso es algo que yo siempre aclaro vas a devolver porque con el mismo amor con el que nos fue dado con ese mismo amor y agradecimiento hay que devolverla entonces obviamente todo eso yo lo hago con conocimiento y conciencia de que nosotros somos un canal de comunicación entre una dimensión y otra como yo lo veo nosotros somos un canal es que es eso entonces y por eso le decimos es que estoy canalizando porque estoy siendo yo el tubo por donde está pasando toda esta información pero yo mi lenguaje es limitado lo que tenemos acá como tú decías el cerebro nuestra mente es un universo sumamente vasto muchos universos sumamente vastos y no hay manera como de embonar o sea meter toda esa cantidad de información que tenemos de la que está formada nuestra materia y nuestra conciencia y todo en algo tan limitado como el lenguaje por eso estábamos hablando hace un rato así es nuestro lenguaje tiene una limitación ¿por qué? porque es una serie de maneras de expresar de manera verbal que además no es algo que tengamos naturalmente sino que desarrollamos nosotros los seres humanos de explicar qué es esta pluma ya sabes de explicar de qué color es qué textura tiene de qué material está hecha y poderle darle nombre entonces es muy complejo toda esta cuestión y obviamente al leer a Jacobo Greenberg te rompe el cerebro en mil pedazos literalmente porque estás ecuaciones conceptos cómo es posible que esto no existe cómo es posible que este vato me está diciendo que esto está y no está sí existe pero está construido por tu conciencia y al mismo tiempo interpretada por la misma exactamente y dices pero lo estoy sintiendo porque lo construiste claro porque es una construcción y entonces cómo lo puedo ver yo porque tú lo construiste claro y porque además todo lo que nos rodea está basado en parte en lo que aprendimos o sea una vez a mí cuando un pariente de mi cuñado me quiso tontear la palabra es otra pero el vato tenía como veinticacho años yo tenía nueve y me quiso así como él era un asquito de persona y así como que ajá sí niña no sé qué y me dijo a ver tú estábamos en el semáforo estaba mi cuñado estaba mi hermana estaba él manejando y estaba atrás y me dijo y estaba el semáforo y puso la luz roja el semáforo y me dijo tú cómo sabes que eso es color rojo y yo le dije pues porque en el kinder me enseñaron que ese es el color rojo él estaba esperando otra respuesta más infantil una respuesta de pues porque es rojo porque lo estoy viendo y él me iba a salir con una cosa al estilo creo Jacobo Greenberg pero con tal de verse más inteligente con una niña de nueve años y yo le dije pues porque eso me enseñaron que es el color rojo como todo lo que me rodea a mí me enseñaron que esto es un carro que tú eres un humano pero igual y puedes ser un extraterrestre pero pues como me enseñaron a verte como humano pues no veo el extraterrestre y mi hermana me voltea a ver así y mi cuñado porque en ese entonces eran novios ¿no? oye la palabra era otra te fregó mi hermanita le dije y solo tiene nueve años y el otro sí se quedó manejando y sí efectivamente lo que nosotros tenemos es una percepción de la realidad ¿no? pero no quiere decir que también o sea porque luego hay que ver esto con mucho ojo crítico él era un científico y él sabía de lo que estaba hablando él se puso a estudiar de todas estas cosas o sea él a partir y a lo mejor también es lo que yo entendí exactamente a lo mejor es lo que tú estás entendiendo que al final esas son las lecturas o sea la lectura lo maravilloso de la lectura es que cada quien interpreta las cosas de manera porque cada quien tiene un mundo diferente es lo que decía Jacob exactamente entonces y además que cada palabra así como tiene un significado bueno dentro de la semiótica eso hay significados y significantes es una construcción y una interpretación distinta como lo de los símbolos geométricos para el cerebro exactamente para mí una o sea por ejemplo el tema de la escoba ¿no? ¿cómo es que una escoba se convirtió en un símbolo de brujería y de magia ¿no? y realmente si lo vemos desde el aspecto histórico es un símbolo de opresión a las mujeres porque era para yo pensé que era una herramienta para limpiar la casa una herramienta para limpiar la casa para las mujeres para que ¿sí? pues sí ¿quiénes eran las que ajá las que se nos impone el cuido de la casa ¿no? entonces este ¿y cómo la utilizamos las brujas para volar? convertimos cambiamos el significado de eso ¿no? de una cuestión de encerrarnos dentro de nuestra casa con nuestra escoba a cuidar a nuestra familia y nuestra casa a no pues me monto en ella y vuelo ¿no? entonces estamos constantemente rodeados de códigos significantes significados codificaciones semiótica claro ¿no? entonces cuando empezamos a ser un poco más conscientes de quiénes somos nuestro lenguaje etcétera podemos como abrir un poco más nuestro panorama pero tampoco es o sea digo hay que ver esto con mucho ojo crítico y con mucho cuidado porque luego no vaya a ser o sea porque no es por dar ideas que vayamos a desvivir a una persona intentando hacer lo que Pachita hace ¿no? no, no, no no, no, no me explico entonces por eso hay que ser muy responsables con estos y justamente era lo que él hacía él quería entender esto de dónde venía para que la gente luego no se obsesione intentando cortar a otro y fabricar no, no, no pulmones de la nada no, no Jacobo Jacobo y Pachita son uno en un trillón exactamente que lo importante de la historia lo que es magnífico o que es este súper impresionante es como una algo tan improbable como la existencia de un científico como Jacobo Greenberg y algo tan improbable que sólo puedo pensar yo que ha ocurrido una vez en la vida como es Pachita se encontraron convivieron sí no y además es que es además que se estudiaron es muy interesante que que hayan sido contemporáneos perdón Jacobo Pachita María Sabina Jodorowsky sí me explico pero en diferentes momentos pero el agua y el aceite era el científico y la curandera chamada por supuesto y los amigos los que convivieron y se quedaron juntos fue Jacobo Greenberg y Bárbara Guerrero claro sí eso es lo impresionante claro y esa es esa es la la cuestión o sea lo que yo lo que yo iba era a lo siguiente yo creo que estas personas existieron y se juntaron con un propósito que es que nosotros aprendamos a cuestionar nuestra propia existencia ¿no? o sea a partir de ahí o sea yo creo que si el universo dentro de la conciencia el universo la latis nos nos pusieron a estas personas fue para cumplir un papel que era decir bueno igual y sí o sea igual y y estoy y no estoy ¿no? o sea que es la gran la gran pregunta filosófica yo tengo una gran pregunta ya para cerrar porque te tengo que leer cuatro preguntas y nos vamos a ir a dos minutos máximo por todas vale no digo máximo pero o sea para irnos rápido si tuvieras la oportunidad de conocer a Pachita o a Jacobo ¿a quién te gustaría conocer? a Pachita yo también a ver qué opina la gente a ver qué opina la gente yo la verdad yo ya sabía yo no yo estoy ni lo pensé lo dije así como Pachita me llama mucho la atención lo de Jacobo muchísimo pero es que la que tenía el ahí el el boleto dorado era Pachita sí claro sí por supuesto wow es que de verdad wow 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 ya ni sé qué decir oye voy a leer las preguntas ¿te parece bien? vale 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 a ver déjame déjame dice Saúl Ozuna 1 ¿existen las almas gemelas? no y11 yorich 0725 ¿la mejor limpia que uno se puede hacer solito? agua florida y saumar con salvia blanca y romero ¿saumar? saumar ok ok dice Eduardo guión bajo 7w7xde la moral de un brujo o bruja ¿cómo debiera ser? no falta el respeto al libre albedrío no pues ahí está está súper claro más que moral ética está exactamente más que moral ética ética no nos veamos con moralismos ética súper claro mira este esta fue una que me gustó mira dice bianca.mansilla.507 ¿puedes embrujarte a ti mismo? o misma puedes sí o sea a eso que llaman embrujamiento se llama programación programación y desprogramación sí se puede y existe también en la psicología o sea el término es psicológico claro exactamente eso es el secreto es embrujarte a ti mismo ¿cierto? sí es tu realidad sí 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 te convences te terminas modificas y lo haces materializas materializas eso es fácil pero tienes que llevar acciones no es como que de hecho es más fácil sí claro y se te hace más fácil llevar acciones a cabo ¿no? mira dice ¿cómo hacer para saber si cargo un ente desde una sesión con un brujo siento que tengo algo así ¿cómo lo quito de encima cuando siento que siempre está detrás de mí? órale sí necesita ayuda de alguien más y de saber qué clase de entidad fue la que le pegaron qué clase de síntomas está manifestando a lo mejor y no sé date baños con sal agua florida constantemente prende una veladora blanca pidiendo y una veladora morada para que esa energía transmute y vaya donde tenga que ir y pide mucha protección a tus guías y tus acompañantes espirituales que aunque no sepas quiénes son o cómo son están ahí ¿no? y te van a proteger entonces por ahí puedes empezar para que puedas sentirte más tranquila y más liberada la sal debe ser sal de grano que o cualquier tipo de sal que sea de mar ajá ok de grano es lo mejor ¿no? porque no está procesada exactamente está como más pura sí no mucha sal un poquito en tu cubeta de esas de pintura que es lo que contaste la vez pasada y con esa con eso y si puedes conseguir agua florida mejor todavía ¿no? y que hay que darle vueltas en contra de las manecillas del reloj no a favor de las manecillas del reloj perdón pero no la voy a dar igual si puedes ahumar tu casa con salvia y copal mejor todavía ¿no? entonces a lo mejor y te pegaron algo por ahí para que tú te sintieras mal y regresaras con ese brujo a que te siguiera porque luego tienden a hacer esas cosas ¿no? a pegarte cosas para que tú sigas regresando ¿no? como eh otras circunstancias pero sí mira ahí está este me gustó esta denis-bajo-jaz ¿cómo iniciar tu primer encuentro paranormal o con entidades? ¿con entidades así? ¿con entes así? sí entidades se refiere a cualquier ente paranormal ¿cómo iniciar? ¿cómo iniciar? pues definitivamente si te quedas despierto o te levantas a las 3 de la mañana y haces algún tipo de manifestación con una veladora estoy segura de que pudiera pasar algo ahí por lo menos vas a sentir una vibra rara yo creo que el camino menos peligroso sería por medio de la meditación ¿no? pues es que yo estoy diciendo para la gente random que ya quiere tener su experiencia porque dijeron experiencia paranormal ¿no? contacto contacto paranormal ¿no? o sea yo creo que si quieren aventárselas se la avientan pasar algo ahí pues es que si es lo que quieren que les pase algo si quieres puedes empezar meditando a este esto que lo que hablábamos la otra vez de la glándula pineal o sea este irla como desarrollando estimulando la glándula pineal por ahí podemos empezar para que empieces a percibir cositas más sutiles pero si tú quieres random a las 3 de la mañana haz algo mira ahí va ahí va la última la última ok crisor.bar ¿qué es lo más poderoso que la magia puede lograr? ¿hay un límite? pues no o sea realmente o sea si se trata de eso ¿no? la látice no tiene principio ni fin entonces este sería la realidad misma ¿no? la realidad que tú construyes a partir de tu uso de la magia nada más creo que es no hacerle daño a nadie ni romper el flujo natural de las cosas que es lo que yo constantemente de lo que yo constantemente hablo y promuevo ¿no? si tú quieres cambiar realidades a partir de imponer cosas estás generando ahí una vibración que no va a permitir que la naturaleza fluya ¿no? entonces creo que ese es el límite que debemos tener ¿no? si es un límite personal pero también o sea la misma magia o magia nos lo indica ¿no? o sea hay un límite que es a partir de empieza a partir de nosotros y empieza a partir de no perturbar nosotros accedemos a la magia para aprender a fluir y poder manifestar cosas hay como unas reglas de la realidad ¿no? exactamente y el límite lo debes de poner tú en base a esas reglas de la realidad en base a tu moral a tu ética a tu ética y a tu más que nada a tu empatía y a otras cosas ¿no? o sea y justamente el cuando dices es que no tengo límites es cuando caes en el ego y cuando como Superman empieza esta magia a tornarse oscura ya sabes oye a ver ya porque ya nos vamos ¿ya nos vamos? sí ya nos vamos ánimos te quiero agradecer muchísimo por mi regalo estoy haciendo el unbolsing unbolsing mira que bonito ya vamos a poder poner bien incienso ay que rico huele ay la gente no lo huele pero huele super rico muchísimas gracias muchísimas gracias oye y esto nada más rápido nos puedes decir ¿lo puedo enseñar? sí, sí, sí claro, claro ¿sí? ¿sí? por supuesto ok bueno son cuarzos que son los colores de los chakras ándale ay que va esto al rato me enseñas como la gente me va a decir que por qué no nos lo contaste pero no tampoco vamos a estar ahí cinco horas acá creo que voy a voy a bueno ahorita te digo oye solamente quiero decir algo para terminar porque nos clavamos muchísimo pero esto pasa cuando uno aquí estamos en un entorno seguro la comunidad es parte de esto digo interactuarán con nosotros cuando estemos en el estreno y veamos así el el chat quiero nada más dejar muy en claro muchas de las cosas que se dijeron hoy les juro que me voy a tomar dos minutos máximo que es lo siguiente uno estoy hablando yo Fepo estoy diciendo mi percepción mis ideas no estoy determinado que las cosas sean así si ustedes consideran que lo que digo es coherente bien si ustedes consideran que lo que estoy diciendo es una locura muy bien hagan su propio juicio creo que absolutamente con certeza la magia es real y medible quizá no ahora pero en algún momento va a ser medible creo creo que los estudios de Jacobo Greenberg descubrieron algo muy importante que es la tela de la realidad creo que no tiene absoluta certeza en todo lo que decía son estudios de hace 30 años y falta mucho más el estudio no acaba con una persona Einstein no tenía razón en todo lo que decía tampoco en este caso Jacobo Greenberg el caso de Pachita es una peculiaridad en la realidad y en la historia única tengan mucho cuidado con lo que escuchan en este podcast y en otros por favor usen el cerebro el campo de estudio de Jacobo Greenberg estudien de verdad si tienen tiempo para ver un programa de televisión mejor lean un libro hagan un juicio en base con base con base con base perdón mira por ejemplo gracias por corregirme hagan un juicio con base en el conocimiento piensen que incluso la información que obtengan puede y seguramente está errada si una persona grita groseramente porque necesita atención no le den la atención de manera inmediata háganlo de manera correcta ok sean conscientes de que todos y cada uno de nosotros estamos conectados cada perrito del planeta cada oruga cada cucaracha cada ser humano cada átomo todos formamos parte del mismo universo como decía Jacobo Greenberg somos el universo todas las cosas malas que deseamos de los demás no las estamos deseando de nosotros mismos de la misma razón en que yo no voy a bloquear a las personas que necesitan ayuda pero si voy a eliminar los comentarios que esparcen odio porque no quiero esparcir odio al contrario yo no soy una persona que esté puesta en este momento y en este lugar en el que gracias a ustedes pues hemos llegado a más y más personas para esparcir conocimiento sino simplemente para contarles lo que yo creo y ustedes investiguen y formen un juicio claro importantísimo si lo dice Fepo seguramente se está equivocando hagan su propio juicio hagan su propio juicio en lo que estoy seguro que no me equivoco es que siempre es mejor que construyan su realidad utilicen la latis para ser felices y para ser felices a las personas que están alrededor y se van a dar cuenta que no existe nada mejor nada mejor en el mundo ni en la realidad ni en el universo que ser absolutamente dichosos y felices de verdad respeten las ideas de los demás respeten las ideas de los demás y sean brutalmente felices haciendo lo que más les guste gracias amiga por estar aquí algo que nos quieras decir para que nos vayamos pues muchas gracias como siempre por la calidez el apoyo gracias por los mensajes gracias por la confianza gracias Fepo por tener fe en esta humilde persona gracias a ti por invitarme a hablar de estas cosas tan interesantes que está chido porque compartimos y lo que lo que más importa justamente en esta vida como estabas comentando es ser felices y compartir nuestra felicidad con los demás ok y es lo que uno aprende también en los viajes psicodélicos este que lo que tú quieres es compartir y eso es lo que tenemos que hacer es compartir nuestra felicidad y no se trata de positivismo tóxico se trata de ser y estar en donde estamos y es lo que yo le quiero comentar a la gente muchas gracias muchas gracias por la confianza y por estarnos escuchando muchas gracias a todos muchas gracias a todos soy su amigo Fepo gracias amiga nunca te voy a dejar de agradecer gracias te voy a comentar unas cosas ahorita que terminamos yo soy su amigo Fepo estoy muy emocionado estoy muy emocionado por este capítulo que bueno que fue contigo los próximos capítulos van a haber va a haber un cambio de algunas cosas pero siempre con temas interesantes paranormales desde la parte del respeto yo les pido que si quieren saber más pasen a vean los en vivos de Isabel conozcan un poco más de los invitados y las invitadas pueden eso es lo padre en internet les pueden preguntar cosas pueden entrar en contacto quizá no se responde inmediatamente pero en algún momento vamos a entrar en contacto sean muy claros con lo que preguntan y por supuesto si quieren mandar una historia evidencia o experiencia al correo Fepo arroba podcast paranormal ya tenemos nuevo dominio podcast paranormal ya tenemos un dominio solo para el podcast Fepo arroba podcast paranormal punto com yo les pido de todo corazón como favor personal que escriban lo mejor posible revísenlo y si no tienen buena ortografía copy paste directamente a un editor de texto y les voy a marcar las faltas ortográficas métanle un poquito de tiempo pónganle corazón pónganle corazón para que el momento en que yo los vea y los lea los disfrute con la misma forma en la que ustedes lo mandaron que esa energía se impregne y entonces diga vale la pena contar esta historia y entre a tus historias a tus miedos tenemos otro proyecto ya más adelante hay que cocinarlo ahorita estamos en los ingredientes y yo sé que les va a encantar yo soy su amigo Fepo y les recuerdo gracias los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao capítulo conocido como el día que Fepo le revartió los tímpanos no sucedió afortunadamente bendita la diosa chau 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 chau